¿Cómo estás? Buena foto con... Todos los amigos son las historias de tus amigos, ¿no? Los que estaban ahí en la foto, güey. Sí, güey, sí. Estaban todos mis camaradas, güey. Como eso, güey, no tiene nada que ver con YouTube. Estaban, no, güey, consígueme followers y la verdad y ya, no le puedes... Ahí me va, güey. ¿Y qué estabas haciendo ahí? ¿Comiendo, cheleando, jugando a fútbol? Sí, hicieron una carne asada, este... Después de jugar a fútbol, una... Unos pollos asados. Ya. No eran pollos asados y muy rico. Y ahí estaba, ya. No, mamá. Sin problema. Justo me estaban preguntando, pues, si era pura bla, 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 lo de Dime México. Le digo que sí, sí. Puedes lanzar mi último cartucho ya este... Este a mitad del próximo año ya. Si no sale, me largo ya. No, no, claro. No, ya sabes que... Aquí tienes los brazos abiertos. Los brazos, te digo... Ay, los brazos te voy a abrazar, papá. No, sin problema. Sí, güey. Ay, ay, a mí. Comprendo la decisión difícil, pero de hecho estaba con el stop de Chorita. Ya. Este, y también me dijo, oye, güey, ¿es cierto que si eres luxativa para ella? Le digo, miren, no sé. Pero andamos convenciendo. Ajá. Porque sí, aquí está mejor la cosa. Ay, ya voy a hacer famoso. Si tú tienes esto, yo también puedo tener. Mira, nuestro problema es ver cómo nos traemos al gato. Pero lo traemos, chiquito. Bueno, lo traemos, lo traemos. No, sí. No, es a Lake City y lo traigo. Lo trae por ahí en la camioneta y vámonos. Véngase para acá. No, así sí lo podemos jalar, no te preocupes. Sí, fácil, güey. Bueno, ya me dio hambre, güey. Que hiciste pollito, carnitas, no sé. Sí, güey, bien rico. Fíjate, aquí hacen un platito. Y bueno, venden en los Echibis, venden aquí un pollo que es, te das de cuenta que el pollo abierto, así total, y lo venden en salsa con jalapeño o salsa de alitas y así. Entonces tú lo pones así en la asadora y sabe muy rico. O sea, llega y se hace completito y es una delicia. ¿Sabes? ¿Quieres estar en esa Lake City y tragando mierda? No, ya me enamoré de la salsa verde. No, acá tenemos de todo, papá. Véngase para acá, hombre, ya. No le dude. No, así fácil, le voy a caer, güey. ¿Y qué pedo, este? ¿Qué se viene para el canal de YouTube? ¿Va a campañas, güey? Fíjate que tenemos una idea, güey. Para mi canal, es, o sea... Fíjate que ayer que dije esa madre, mucha gente me mandó correos de que no te retires. Y me recordaron por una reseña que hicieron de mí. ¿Verdad? Que me gustó mucho porque el güey dice, no, tú eres de los güeyes que no... Que les vale madre este pedo de las vistas. No me vale madre completamente. Pero dicen, tú, o sea, tienes una carrera, güey, aconsejas a la gente. O sea, no te retires de esa madre. O sea, hay muchos güeyes que necesitan escuchar el consejo de vez en cuando. Y sí, claro, obviamente no va a retirar por completo. Pero como les dije, nomás subiendo videos de desmadre, videos de consejos, o sea, cosas así. No como lo hace uno de diario, tengo que subir algo, es que tengo que subir una campaña o algo así. Porque a veces uno se siente forzado, ¿no? Entonces prefiero pasar, por ejemplo, el un chart que lo estoy pasando ahorita. Prefiero pasarlo en live stream, que es una muy buena campaña. Y como quiera, pues no importa. Y me dicen, es que la gente que después lo quiere ver, pues se la pelaron. Porque ahí va a estar en el canal, pero no sé si Twitch lo... Lo deja ahí dos años o un año. Lo deja un mes o una semana. Sí, lo borran a la madre. Digo, así de sencillo. Pero yo creo que ya es tiempo de cambiarle. Muchos de mis amigos, de hecho, ahorita están en la cara, no saben, me dicen. Oye, ¿cómo que te vas a retirar de YouTube y la madre? Digo, mira, güey, es que me cagan. Digo, yo no soy el clásico, güey, que edita un vergo. Tú tampoco. Pero me caga, güey, que a veces a lo mejor una mujer bien chichona nomás saque cualquier pendejada y por las chichis la vean el triple o cuatrople o quíntuple o un millón de veces más. Digo, ¿sabes qué? Yo no tengo la necesidad de estar en un lugar que se está volviendo vulgar para lo que quiere conseguir la gente. O sea, si la gente ahorita quiere tops, quiere hablar de chismes, quiere eso, ¿sabes qué? No me beneficia a mí porque no me gustaría hablar de chismes. Digo, a fin de cuentas, si yo me dedico a hablar de chismes en los videos, de lo que sé de cada quien nomás, me atasco de vistas y me atasco de suscriptores. Pero no es la idea. Pero mira, te voy a decir una cosa, güey. Esas viejas no le inviten eventos, güey. Ah, claro que no. Las empresas como Joyce o Square Enix, ni cada uno es tan tonto de agarrar una vieja. Claro, güey. O sea, ni cagando. Yo lo conversé con gente de Square Enix y le decía, no, ni cagando, güey. Quieren gente seria, güey. O sea, te imaginas. Claro, es un muy buen punto. O sea, siendo serio, te toca conocer. Por ejemplo, cuando vino el Naoki, que está en el Campus Party, yo estaba miado. Miado por conocer a mi compadre, el Takataka el mayor. Y me encantó. Estaba cenando con él. Y le hice una pregunta de cómo veía Nintendo. Y el güey, o sea, que te conteste un güey de esos, el calibre de respuesta que me dice, mira, la Nintendo NX, yo ya la probé, ya la usé, le va a dar en la madre a todas las consolas que hay. Así nomás me la dejó. Y si no te puedes ir mucho, porque no puedo, o sea, está prohibido. Pero me dice, cuando salga esa madre, les va a dar en la madre a todas las consolas. Uy, uy, uy. Y el güey pelea, me gustó mucho porque decía, es que la única cosa que no viene para PC que me gustaría como juego de PC es Splatoon. Me dice, Splatoon es un juego que debería ser competitivo. Me dice, y hablé, o sea, estás hablando con un Taka que te dice, no, hablé con mi amigo Miyamoto y la madre de Nintendo. Y yo, ¿qué güey? O sea, tu amigo, o sea, tu amigo, o sea, what the fuck. No, Miyamoto y la madre, y lo cagoteé. Le dije, ¿cómo no vas a meter Splatoon en PC? Y la madre, o sea, dice, espérate, estás hablando de que le estás hablando a un pinche jefe de compañía Nintendo grandísima y el vato como si nada, como un amigo más. Entonces, pues, ahí te das cuenta de lo que puedes jalar como, como nada, enseñar la Z, ¿no? Pues te toma más sentido a los compañías y todo eso. Sí, güey. No, no vale la pena. Deberías poner Splatoon, está muy divertido, güey. Así es un puto manco, está divertido jugar en amigos, güey. Fíjate que no le he jugado, no tiene la oportunidad de jugar. No, hombre, pinche al cabezo, está muy divertido, güey. Deberíamos jugar. Yo tengo Splatoon, güey. No, mamá. Este vato me dijo, sí, es mi juego favorito y la verga, yo. No, pinche. A ver, gente de chat, ¿cuánto gustaría ver al Capón metiendo tinta, güey? Está de la puta madre, Alca. Está bien chido, güey. El tintero. No, no sé. O sea, sí me interesa el juego, lo he visto y se me hace divertido, pero no me he metido a ver qué desmadre pasa con el juego. No, es un calle de risa, güey. Está bien cagado. De paro, las partidas son cortas, güey. O sea, no son de media hora, 20 minutos. Son 10, máximo 10 minutos, güey. Pero estás metiendo tinta, güey. Mira, todo lo de mi chat te quieren ver a ti, güey. Ojo, yo sé que no has titiado nada por tu gente, güey. Todos los de acá sí te verían, güey. Te verían ahí jugando. Te querían ver porque está chingón. Estas palomas son bien grillas. No, pero está chingón el Splatoon. Más lo que a veces, este... No, escúchame. Es que a veces no hay con quién jugarlo, también puedo. O sea, yo lo juego con subs a veces, pero no lo juego mucho, ¿no? Pero si ustedes lo juegan, le damos con todo, güey. Está muy chingón, güey. Sí, esa es la ventaja. Mucha gente se metería a jugar Splatoon por nosotros y eso está chido. Y ya lo juegas mejor. Bueno, ya veremos más adelante. Pero, por ejemplo, las cosas como las que dice Luxa es lo que me rescata tantito de que me quedo en este mundo del YouTube y la madre porque hay compañías que realmente sí quieren tu seriedad. O sea, son compañías que nunca... que jamás van a agarrar una tetona. Nintendo, Square Enix, son compañías muy cerradas. Ubisoft también, güey. No jalan tampoco tan a cualquier... Ni creas, güey. ¿Ya? No, pero Ubisoft lo que hace es agarrar una tetona, pero para Just Dance. O sea, huevo, va a bailar así. Ah, mamá, mamá. Claro. Pero para White Sox, por ejemplo... Oh, no, mi cariño. Andamos viendo si hacemos el maratón de White Sox 2. Pero sí les dije, les dije, no seas culero. Le digo, si vamos a hacer el maratón de White Sox 2, no hay problema. Pero déjame pasar al final. Porque en el maratón anterior nos cortaron el final. No, es que no lo pueden pasar. ¿Cómo verga que no lo podemos pasar si ha estado 24 horas jugando el juego? No, no lo pueden pasar. Ah, chinguen a su madre completo. Y ahorita ando viendo, me decían, no, nos encantó lo que hiciste con White Sox 1, hazlo con el 2. Y la madre le digo, ah, huevo, aquí tengo un estudio y la madre estamos jugando. Pero déjenos pasar al final. Entonces andan en esas. No, no creo que te lo dejen, güey, porque tenés expuliendo todo el puto juego en un día, güey. Pero es que eso no importa. Y yo lo vi con mi hijo. El juego favorito de mi hijo es White Sox. ¿What? Marcelo, por favor, hay mejores juegos. Yo me quedé así de, ¿qué? Y me sorprendió muchísimo la respuesta, porque el vato siempre era de FIFA. Pero hace estos días que estuve de vacaciones, me dice, papá, ¿sabes cuál ha sido mi mejor juego? White Sox. Yo, merga, ¿por qué? Yo no me lo explico, porque a mí se me hace súper repetitivo. Lo es. Y lo he hecho. Y en el White Sox 2 vas a poder hackear desde un automóvil. O sea, el güey apasionado del videojuego. Yo me quedé así de, órale, güey. ¿Qué pedo es este cabrón? Y decía, madre mía, Willy. Ojalá que sea, la verdad, ojalá que este 2 esté muy pro. Yo estoy seguro que sí lo va a hacer, porque Ubisoft sí vio, o sea, no mames, no creo que hagan la misma mamada, güey. O sea, todo el mundo se le fue encima con el puto Watch Dogs, güey. Estaba muy repetitivo, güey. Es que Ubisoft además es una de las compañías que hacen mejor juegos. Me encantan los juegos que hace Ubisoft. Assassin's Creed es una mamada. Este, Far Cry es una mamada. Pero que los olviden tan rápido es algo que me castra. O sea, yo que me olvidé tan fanático del Rainbow Six, tan cabrón jugando. Pero lo voy a bajar este fin de semana. ¿Me invitan? Y que lo olvidaran. No, claro, claro, papá, te enseñemos rápido. Está gratis. Te encantaría el juego, te encantaría. A mí me encanta el pinche juego. Ese es el mejor juego que ha sacado Ubisoft en muchísimos años. Pero le meten tan poquita importancia. Imagínate que me hablan, me habla Ubisoft. Me dice, oye, güey, vemos que estás jugando a Rainbow Six. Queremos meter una liga. Te animarías a jugarlo con tu equipo? Y le digo, sí, güey, tenemos el Team GMX, somos Tumtum, Gorilla, Delta y yo. Estamos jugando siempre. Metemos uno más. Ahí tenemos al Demon, al Sideral y a Nerd, que son güeyes que siempre juegan con nosotros. Güeyes muy buenos jugando. Este, va, güey, los anoto. Oye, un mes después, ¿qué pasó con la liga? No, pues se quedó olvidada, güey. ¿Cómo que se quedó olvidada, güey? Es un juego que están jugando todo el mundo. Es un juego que todo el mundo le gustó. No, pues que, no, ahorita, y me dijeron, no, mejor ya no subas videos de Rainbow Six. Sube videos de Far Cry. Y yo, güey, ¿qué? O sea, no me están pagando ni nada. Pero los vatos me dicen, no, mejor deja el Rainbow Six. Sube videos de Far Cry que acaba de salir. Y yo, ¿qué, güey? ¿Me estás diciendo eso? Que abandone un pinche juego que está muy chingón por otro. Y el Far Cry 4, la verdad, es una popó. O sea, le faltan armas, le falta de todo. Popó. Es una vil popó, es una vil cagada. Y yo, bueno, güey, pues ustedes deciden, ¿no? Y eso me caga de Ubisoft que deciden meterle dinero a juegos que nomás no valen verga. El Far Cry estuvo bueno, pero como que siento que no le metieron muchas ganas al modo historia. Porque la cinemática era el güey frente hablando bla, bla, bla. Esa es la cinemática. Le faltaba historia, le faltaba historia. La historia estaba buena porque obviamente era un güey que llega acá y de repente se despierta y tratando de ganar a las tribus y la madre y crear su propia, a su propio pueblo. También los personajes estaban buenos de cada, bueno. Ajá. Estaban muy buenos cada grupo de mierda, sí. Pero esa mamá de que bla, bla, bla. Ajá. Y aparte los vatos, el mapa de Far Cry 3 lo reciclaron. Ajá. Del anterior, el 4. Y dices, o sea, la gente no vas a poder engañar con esas cosas. O sea, el Far Cry realmente tenía muchísimo futuro, pero la cagaron con todo eso. Y con ustedes. Y de ahí, no, no, ya no son videos de Far Cry, son videos de Rainbow, de Rainbow Six, o se quita el Rainbow Six y yo no está mamá. Y yo no habla. No, eso no se puede decir. Pero ojalá que no la caen. yo, la neta, la neta, espero que no la caen con el Watch Dogs 2. El Watch Dogs 2 traen todo el pedo en el morral adentro de Watch Dogs 2. pero es lo mismo que pasó con The Division. Con The Division era, véntale a 3, este, pruébalo. Ok. Véntale a 3 otra vez, vuélvelo a probar. Ok. Te vamos a dar una extensión para que lo vayas a probar y lo grabes. Ok. Sale el The Division, ¿qué pasó? Lo soltaron. El The Division es un juego que tenía más futuro que Destiny. O sea, es un tipo multiplayer, RPG, este, de un chingo de, o sea, que el juego se puede ir a años de que lo juegues, o sea, estarte agarrando marazos era muy bueno el juego, pero que hicieron, lo abandonaron. Ese The Division estaba muy bueno. ¿Te acuerdas la desamanecilla que nos metíamos también ahí? Estaba muy chingón, güey. ¿Por qué se lo dejaron? O sea, qué pedo. Y ahorita, están tirando al For Honor. El For Honor está bueno. Ya lo jugué. No sé si tú ya lo jugaste. Si lo jugamos en el E3, ¿te acuerdas? Si lo jugamos los dos, ¿te acuerdas? Por el bueno, creo. Sí, está bueno el juego, pero no los va a rescatar. O sea, no es como que el juega sasasazo aquí, que todo el mundo se va a dedicar a jugar For Honor, no lo van a hacer. En The Division era para que le pongan juegos. Pero en The Division eran ahí. Y están cabrando a sus güeyes, pero bueno. Esos órdenes ya vienen de más arriba. La gente aquí en México la verdad se porta muy bien, pero sí es cagado. Esos güeyes no saben ni qué hacer porque dicen, ah, métenle con sus influencers porque ya no regalan las claves. Métanle con sus influencers que le pongan al Rainbow Six. Ah, le están metiendo bien cabrón. No, ya el Rainbow Six no vale verga. Espérate, no, al Far Cry, oye güey, espérate, apenas le voy agarrando esa barra de Rainbow Six y me la estás cortando. Y dices, no, guácala. La Division. El único juego que me viciaba también. Bueno, yo sí me viciaba todos los Assassin's Creed. O sea, yo sí era de los güeyes que a mí me gusta, ¿cómo te puedo explicar? A mí lo que me gusta, me gusta Assassin's Creed son los, el, ¿cómo se dice? Me dijiste puta. El sistema de, ah, ¿cómo se dice? Lo de comprar cosas, la economía. Ajá, ajá, la economía. La película se ve buena, ¿ya has visto los trailers? Más o menos, la verdad. Mira, yo la verdad, yo me, yo este, vi la película de Warcraft y no me gustó mucho. Es que Warcraft apenas que te metas mucho en la película. Yo la vi y no me gustó mucho. Y la vi con ahí, lo vi con el Barbarian Man y estaba como que, le pregunté a él, ¿qué le sabe el hombre? ¿Qué opinas? Ah, ¿Albarra no le gustó? Me dijo, ah, mira así. Y yo dije, ah, ok. Y dije, ah, ok. Yo cuando la vi, la gente estaba emocionada de Estados Unidos, acá de, y aparecía un norco y todos, y aparecía el güey, el güey de vikingos y todos. Ah, por eso era Van Premier, pues la vi en un cine así con gente normal y hubo cinco güeyes que se fueron de la sala, güey. Verga, güey, este es esta culero. No, yo cuando la vi, la verdad, el Alex Monty estaba dormido, güey. Alex. ¿Qué pasó, güey? Me va a toque toncísimo, yo, Alex, no mames, no te duermas. Este, y yo también estaba cabeceando en la película, digo, que es madre. Es una película buena para el güey que sabe de, de Warcraft. O sea, para el güey que conoce las historias del inicio, porque esa madre, me decían, me decían muchos güeyes que por qué te invitan a ti a ser una madre de Warcraft cuando no juegas nada de WoW. Y le digo, desde ahí están mal, cuando me están diciendo eso, están mal, porque la película se basa en los primeros juegos. De WoW no tiene nada que ver. Este, yo esos juegos sí los jugué, que eran tipo RTS, que eran tipo, este, Starcraft y la madre. Y esos juegos eran chingones, porque era Orcos contra Humanos y se acabó. No hay más. Estaba chingón. Y ya viendo así la película y la madre, digo, a mí me metieron muchísimo pues para entrevistar a los personajes y la madre ya estaba como que, oh, mis respetos. Pero igual sí sentía que le faltaba, pero se me hace que la película mejor basada en un videojuego que todas las que han pasado. Me hubiera gustado que hagan pura cinemática como las que han hecho en otros juegos. si Blizzard hubiera hecho pura película de pura cinemática, habría estado más chingón que tal vez. Porque no, algo que me gusta debería ser la cinemática de todos los juegos, tanto de Diablo, la hacen muy deseado, por lo menos. Las cinemáticas de WoW están bien cabrones. Sí, güey. Es una mamá. Y para esta de Warcraft, yo le pregunté, antes de opinar de todo y lo que sea, le pregunté a un güey que juega a Warcraft que su canal se basa en Warcraft y que es el güey más visto de Warcraft en todo Twitch. Digo, carnal, ¿qué pedo? ¿Qué te pareció la película? Y el vato, no mames, fue la mamá. O sea, el vato le encantó. Y es un güey que streamea Warcraft desde que se levanta hasta que se duerme y ha sido así durante cinco años. O sea, es un güey que lo invitan para que opine a ver qué le cambian o qué le mueven a la película. El güey dijo, soy feliz. Y el güey, de hecho, su esposa se acaba de casar, su esposa la conoció jugando WoW, es una güera muy guapa, este, y se casaron y la madre y los de Blizzard apolingaron para la boda y la madre tienen cosas de Warcraft ahí en la boda, ¿quién era el Vajira? El Vajira, sí. El Vajira, sí, pudieron hacer Vajira. No, el Vajira, no, mi respeto, pero es un güey que juega a Warcraft, o sea, el guato mama Warcraft, no importa que salga otro juego, o ver, güey, tantito, pero Warcraft es lo de... Vajira me cae bien. Ese güey, es buena onda. Es buena onda, güey, de todos los del Intel. Sí, del Intel, güey. Y su vieja me sigue y todo, y platico con ella, ¿no? ¿Cómo ves esto? No, es toda madre. No, hombre, güey, voda virgen a full. Sí, voda virgen a full. No, hombre, ¿sabes qué voy a meargo? No me aguanto. Ahí te dejo a la gente. Vaya, déjamelo, encárgamelos. El Vajira, el Vajira, veanlo, bueno, si les interesa a WoW, vean al Vajira. O sea, le decían Vegetta, pero de Vegetta no se escribe nada, es con B grande, güey, es B grande, J y pinche nombre, muy complicado. Parece un güey que sabe de WoW lo que no sabe nadie, ni siquiera los peoros del juego creo que saben tanto lo que hace ese güey, ni de respetos. Y lo más chingón es que es una historia de telenovela donde el güey adentro del juego conoce a su esposa, bueno, se actuó a la esposa jugando, este, una güera muy guapa y el güey la conoce y se casa. O sea, dices, qué pedo, o sea, ¿cómo puede ser que en un juego conozcas a una vieja muy buena y te cases con ella? Pues es otro pedo. Y está bien mamá, no, está súper mamá el güey, súper, súper mamá. El güey es vida sana, acá bien cabrón. ¿Verdad, padre, no sé si me lo piden? Claro que sí, yo les pongo la pinche iglesia, les pago el salón si quieren. Tiene pack de la güera, no, la güera es súper, súper buen streamer, este, nunca muestra tetas, nunca tiene discote, nada. Entonces, es un streamer bien. No, nada que ver, es un muy buen streamer. Más que tu, casi, algo por el estilo. ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla? de los viejos? No mames, no sos viejo, soy retro gamer, puto. ¿Qué pego en el scriptero que tienes ahí, atrás? Un desmadre con mis cajas, de hecho, esa mamada. Tengo un chingo de cajas, güey, que están selladas, no están abiertas. Sí, puro pinche Duxabox, o de sus mamadas. ¿Qué has preguntado, güey, que no veo Duxabro, güey? Me preguntaron que si sería padrino de tu boda, y les dije que sí, güey, yo les pago el salón o lo que quieran. Págame esto, la honeymoon. Dice Luis, why you always lying, pendejo, pero no aprendes que diga inglés. No, hombre, la que me cagaba de hambre, no está. La hacía, la hacía el herpes. Esto sí, está mal, lo usa, pero no, ya pido, no, vale 350 dólares, ¿de dónde mierda, güey? Sigue estando mi posición en ONU, y te la pago, cabrón, para que te de la puta silla. Mira, tú pagame la silla, yo te pago, cuando te vea, te pago el almuerzo todos los días. Cena, almuerzo y cena, güey. Mira. El Duxa, lo que le dice es cierto, ese güey, cuando he ido a comidas, yo creo que ese güey que más me ha pagado una comida porque yo no me mido, cuando yo pido, yo no me mido. Yo tampoco me mido. Y las caras en sí, y el Duxa, ahí está. Dólar tras dólar, ya no le unen tanto, por favor. Mira, tú como me la hacía, yo te pago cuando te vea. No importa, yo te pago todo, lo que tú quieras hacer. Y tú sabes que se lo pago, sacamos la American Express. Como quieras. El alfato temblaba, verga, cómo se apagara esto, y tú no te preocupes, el alfato tú tranquilo. Tranquilo. Ah, el alfato sí, sacamos la American Express. Pash, ahí está. Ay, güey. Solamente, cuando fue, una vez que estábamos tomando con el Benja y el otro pervertido, no me acuerdo, men. Está mamá, sacamos la American Express. Pash, yo dije ahí, tú no eres el único. Pash, aquí hay la platina, men. A huevo, men. Es cierto que se cagaban de risa, men. Tú mamones. Déjame te toque en la calle, que ya empezaron a reclamar. Avisaste. Igual, estímelo a hacer YouTube luego. No se preocupen. Por si ero a la mitad, güey. Porque la razón se dice, venga, chifaca. Ven, hace pecaus. No, ven. Esa idea, gané otra. Que ya veo que lo reciben bien. Los piches palomas, también mamones con mi raja, pero ya veo que se empezaron a entender. Ya hemos baneado un chingo, ya he baneado un chingo, güey, ya tienen ají. Nada, no, la verdad. Lo que me decía el goril, no, es que los hibres de usa, qué pedido, güey, es gente entregada, güey, es gente que le gusta la pulsativa, se la pelas, caerles bien o les caes mal. No hay más. Ahorita este, el único problema, y no me voy a hacer pendejo, güey, fue que los juegan mucha gorila, que se hay colgado. El único problema ahorita. Pero yo también se le he dicho, el guato es bien, chico y colgado. Ahí sí, el vato, el vato se queja que le digan, pero le dije, carnal, si te vas a llevar, llévate bien. Nada más que lo que llega a la raza, este, y lo que le dije en un video, les dije, ¿saben qué? Gorila tal vez se colgó, y la madre, y ahorita tiene un chingo de viewers, y la madre. Pero es un güey que sabe entretener gente. O sea, es un güey que yo vi, y dije, este güey tiene oportunidad, para que a nosotros nos ayude, porque ahorita los streamers, ahorita los streamers es, sacar suscriptores, sacar dinero, pura pendejada. Y le digo, y este güey no, este güey va a divertirse, entonces nos puede llevar a jalar a esa gente, que nosotros tal vez no tenemos, para ayudarnos a crecer también a nosotros. O sea, la idea del Gorila, yo jamás lo he visto como colgado, yo como conocí al Gorila, fue una pendejada. El Gorila, este, yo jugaba a LOL, y tenía, en mi equipo, tenía un ADC, este, que de repente conocí al Gorila, porque está en un equipo de competitivo, y la madre, y el ADC este me dijo, oye güey, conozco un güey, que es Gorila y la madre, y está acá, y está en LOL, es muy bueno jugando, y yo jugaba mucho LOL, y le digo, ah güey, estaría cabrón, que el güey viniera, porque el vato jugaba competitivo, le digo, estaría bien que el güey viniera, me enseñara a jugar, y yo lo promociono, o sea, es par y par, ¿no? Me enseñan a jugar y lo promociono. Y empezamos a jugar, y nos empezamos a entender, nos empezamos a inventar la madre, y etcétera, y fue una buena amistad, que pues ahorita ya se convirtió en todo, todo es madre. Pero al principio era así de, ah sí güey, vamos a jugar, y se oye videos con el que se llamaba Road to Diamond, este, y pura pendejada güey, hacíamos pura idiotez, en LOL, y a la gente le cagaba, es que cómo se le pueden tomar así güey, que están en un arranque, y la madre, la raza encabronada güey, es que por qué van a hacer así, tómenselo en serio, y nosotros cagando el palo, ahí adentro de las arranques y todo, entonces, eso impulsó al gorila más, pero es un güey que sabe entretener, a como yo lo veo, y Duxa ya lo conoció, y a Duxa, para que le caiga bien algo, digo, con tu permiso canal, pero para que a Duxa le caiga bien a algún cabrón, es por algo, como el Delta, como Tuntum, y como... El Delta me cae muy bien, el Gorita me cae muy bien, todos, tuve el placer de conocer a varios youtubers mexicanos, en eventos como Blitz o no E3, ahí te das cuenta, yo por ejemplo, he conocido a otros youtubers también, que me han caído de la verga, o sea, que he visto y digo, wow, qué chido, pero a la hora de que lo ves, no mames, qué pedo con ustedes, claro, o sea, yo a la hora, creo que tú y yo somos los que más nos hemos visto fuera de, bueno, tú fuera de Estados Unidos, y creo que, no me caigo de la puta madre, ¿verdad? Sí, claro, yo soy una mamada, soy un arcoiris, somos, de oportunidad, somos de los youtubers menos mamones ni apnea, aprovechados, yo jamás me voy a aprovechar a este huevón, borracho este güey, le va a decir, toma con el capón, no mames, hasta te puede dar mil dólares, güey, soy divertido, borracho, es lo bueno, que borracho soy divertido, sí güey, yo no soy mamón ni nada, y yo también, tú también, acá poco, sería cremoso comer sushi, en la última BlitzCon, güey, ¿te acuerdas? ¿Qué dije? bueno, el Piel Chantz, pidan todo así mamón, pidan lo que quieran, caballero, güey, ché, mamón, güey, maldito sea, no se preocupen, ¿cómo? la jefa, la jefa, dicen que te quiero apartar de Cibrel, no, Cibrel y Dux, es otro pedo, no mames, ché, no me digan más malo, ché, 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 mamón, me amas, me amas, la pinche jefa raza, la jefa, Cibrel, mi respeto, es otro pedo, es otro pedo, de esa mujer, sí, mi respeto para la señorita Cibrel, sí, se merece todo nuestro respeto, esa hija debería estar con dos mil, tres mil viewers, todos los días, es muy buena en lo que hace, divierte, y es un amor de personal, fácil, dicen que a pedo te la mamá, ¿no, carnal sobrio? Sin ningún problema, no, nada que ver, no, se ha descubierto, no, respeten a Cibrel, no van a jugar conmigo, cabrones, no, no, por ejemplo, con Cibrel, una vez nos vamos a agarrar el pedo, así, estamos en Guadalajara, y dije, órale, ahora sí se abre, quién es bueno en el ambiente, y quién no, jalaron todos, jaló Cibrel, jaló Fede, este, Tum Tum, Orila, Alpalta, su esposa, no, no, se armó un ambiente muy, muy chingón, y ahí es donde nos dimos cuenta que Twitch, mis respetos, por eso lo defendí, wey, no, Twitch es otro pedo, no, hombre, Twitch, ajá, nos vemos pronto, causa, ojalá nos vemos pronto, ojalá nos veamos pronto, pinche, ya será, ya va a venir acá el pinche Dux a México, yo sé que va a estar aquí en Monterrey, sí, ya dije, inclusive el Tutu me dijo, este, decía que estaba el Tutu en el niñado, pues, no, que se quedó callado, dije, voy a ir con ustedes, pero como voy a morir luego, me dije, no puedo vivir, es que sus peleas, los triles del Tutu no mames, eh, que se portó a mí, me estaba riéndome, bichito, no, el, mira, el Tutu tiene razón, en algo que digo, y sí es cierto, que a veces le pasas de verga, ya no, como antes, porque, porque lo chingas, pero tú no te dejas chingar, si me dejo, con la cosa que, ay, no, pero te pones, te pones muy serio de, no, pero, te bueno me chingues, y la madre, y el Tutu le digo, y carnal, es que no te puedes poner tan, yo estaba encabromado, porque, me cago que el Tutu dijera, te no voy a hablar, verga, cuando me haces, te estaba mamada, te cuenta que, o sea, ni mi vieja me hace eso, te da cuenta que estoy hablando con la novia de la secundaria, no te voy a hablar, güey, y el Tutu no mames, pero sí tiene un poco de razón, porque tú también te dejas caer bien cabrón al Tutu, y el Tutu ahorita que agarró valor, porque el Tutu ahorita es un pinche tren que no lo paras, ya no se empezó a dictar a nosotros, o sea, ya regresa el desmadre, este, pero sí tuvo razón en el que, cuando el güey te chingó, tú dijiste, no, pérate, Tutu, o sea, estamos chupando tranquilo, y la madre, y ya, que se aguante, decía el Tutu que se aguante, y la madre, no, este viejo, pues es pendejada, neta, güey, pues está con mal el de el Tutu meses, es buena onda, güey, y esa clave, güey, la mascotita del grupo, yo, yo una vez, este, estaba hablando con, va a ser, ya lo platicé con, con mi gente y la madre, tal vez no lo has escuchado, algo de tu gente, pero yo estaba platicando una vez con Gabriel, con Gabriel Tomorro, oye, y yo, me dice, qué pedo con Tuntun, cabrón, le digo, por qué, me dice, es que no le eché tantas ganas, me dice, ese güey sería un puto hit, me dice, es el cabrón más gracioso que puede haber en el planeta, y le digo, sí, pero pues el güey no se deja, y coincidimos en lo mismo, o sea, Tuntun, debería tener los mismoscriptores que Pernamplo, o más que él, por las cagadas que hace, el vato, te mantiene cagada de la risa, si rezonga, te mantiene cagada de la risa, si se divierte, te mantiene cagada de la risa, el vato siempre le está cagando en algo, que nadie, nadie más hace, o tú, ¿qué opinas? Le falta este, inclusive, si yo le editara sus videos, así como esos huevones de YouTube, sí lo haría, pero, el problema es que, tú no eres irresponsable, es flojo, men, todos lo sabemos, si no lo, si no, estaría hasta rígota, si el güey le editaran sus videos, como al rubios, o así, no mames, Tuntun, sería, sería el güey más visto, de YouTube México, de YouTube Latinoamérica, fácil, y yo se lo he dicho, así se la chupo, y se la chupo bien cabrón, pero ustedes también lo han visto, o sea, ¿quién es el generador de memes, número uno de nosotros? Tuntun, generador de memes, ¿quién es el güey que lo divierte siempre, que les saca una risa de la nada? Tuntun, entonces güey, le faltan bots, pero sí, se puede, se puede, le faltan bots, pero, jajajaja, a la verga, no, tal vez ahí está, no le has tuiteado o algo así, para ver si está, no, es que ya, este, se cierra, pecaucita, están peleados, estamos peleados, peleados, el video del coton motor, está peleado, chico, el coton, el coton se cierra demasiado feo, men, ¿no crees? El coton, güey, es que, yo creo que con el coto, pues que no se, atraviesa, obviamente él siempre veo por el dinero, por la situación donde vive, yo creo que ahorita no encaja a lo que él quiere hacer, a lo que nosotros hacemos, porque, yo hablé con él, y eso fue una, del último capítulo de la pinche 3D, este, yo le, yo le pregunté mucho sobre eso, de, ¿qué está haciendo con los reviews y la madre? y el vato me dice, no, güey, pues que, yo pongo aquí review, saco tantos dolaritos, saco de 20 dólares y la madre, y me va muy bien, y a nosotros, por ejemplo, hay veces que campañas, no sé, de un juego, este, ¿sabes qué? Toma mil dólares y hace un video, y dices, verga, es un verga, y hace el video y la madre, te esfuerzas y la chingada, y le invitas a la gente y lo que sea, pero en el caso del coto, es diferente, porque el güey no tiene, no ha creado ese ambiente con su gente, este, y ahorita lo está pidiendo, es un ambiente en donde él hace reviews, y la madre, que sean productos de Amazon, se lo mandan gratis, y el vato me dice, no mames, que la gente no me apoya, o esa gente que me sigue, desde hace un vergo, me critican a lo que hago, porque ya creó un grupo, sí, había que ir a su audiencia, y yo, carnal, es que creaste un puto grupo, de cuero, vos cabrón, y yo, ¿qué te puedo decir? No hay manera, porque cuando ese güey, mete, cuando uno va a agarrar una campaña, es, ok, quiero esta campaña, para tus audífonos, va güey, ¿cuántos libros tienes? Más de 100 mil, ok, te voy a pagar, 30 dólares por tu video, va güey, haz el video, más aparte, 5 dólares por cada, headset que compran, de ese, de ese video que hiciste, y entonces, el güey hace eso, pero ahorita, creo tantos pinches güeyes, criticones, el pobre cabrón, le está cargando la verga, si, nos escuchan, no tomó tres, cambia, tu contenido, no hagas tantas mamadas, sí, y es que es el problema, por eso les digo, no la caguen en lo que vayan a hacer, güey, es muy diferente, por ejemplo, ahorita están, y eso me hicieron ver mis amigos, ahorita me dicen, ok, tú estás encabronando, porque mucha gente, va de payasa, o enseña las tetas, y así, tienen chingos de vistas, pero a quién buscan las compañías, a ti, por serio, a ti, porque eres serio, fuertes tus mamás, dices, dices alguna pendejada, dices verga, dices malas palabras, y así, pero la gente cree en ti, pero si va, por ejemplo, HyperX, con una tetona, no les conviene, por lo menos el mercado que ellos quieren, no, porque aparte, todos los que siguen este tipo de, de youtubers, son menores de edad pajerí, o sea, no ven a la vieja, porque les interesa, no, solamente para la chaqueta, te lo he dicho, nada más, y a la verga, por la puta chaqueta, es lo que dice, y les dieron, y se me saben que si tienen razón, bueno, pues en ellas andamos, o sea, es que es muy, muy culero ver, el Duxa lo sabe, de cómo vemos crecer a YouTube, a como está ahorita, es un, es una puta, es una mierda, es peor que la tele, tú lo has dicho, es peor que la tele, hace una mamada, la tele la criticamos, y ahorita es lo mismo, Twitch, o sea, y ahorita, lamentablemente, nuestros bolueros grandes, los güeyes que, que, que tienen este, la atención mayor de YouTube, Gabriel, este, Chumel, etcétera, todos están yendo a la tele, ya van a empezar a hacer programas en la tele, y yo, merga, yo jamás me imaginé ver a guardar tu morro a Gabriel, en la tele, y resulta que el güey va a sacar un programa en la tele, y yo lo respeto mucho, y me encanta el trabajo de él, pero cuando ese güey se va a la tele, es como que, güey, estamos creando nuestra propia imagen, nuestra propia madre, para que te vayas para allá, es como, es como lo de Grefg, o sea, esa madre, de que a Audi, le llegara a prestar un carro, y para que esa pendejada, el güey, ese es su video, iba manejando más a 180 kilómetros, porra, güey, yo agarro, con la lana que gana Grefg, les compro la Audi a la verga, y yo, sabes qué, ahí está tu pinche Audi, te lo pago, ese pendejo cobra 10 mil dólares por video, yo lo digo, pero dice, no tengo por qué disculparme de algo que hice, sí, la cagué, estoy manejando, fue, este, imprudencia mía, pero no tienes por qué, que Audi te recoja un carro, no hombre, güey, a mí se me hizo, se me hizo algo tan nefasto, yo con la lana que ganas, que Audi te recoja un carro, qué pedo contigo, no hombre, estamos cagando, y el gato, no, me disculpo, que fue muy imprudente, no mal, si hubiera un pinche carro, si es que esos porra todo el día, y lo grabaría, sin ningún problema, no, el gato, culé, culé con la primera empresa, que le dice, no güey, no puedo hacer esto, aparezca con un Audi, 100, cheque, esos porra, no, no chingues, es una mamada, vamos a secuestrar al hogar, a 10 mil dólares por video, acuérdense de mí, secuestren a youtubers españoles, mira, te doy una vez, en un gobierno, acá disculpa, dije que si fuese secuestrador, ahorita, yo soy otro youtubers, a la verga, ahorita, yo tengo primos, no, a ti no, tú no vas a las, si no digo nada más, yo tengo una familia así, media especial, pero si no vas a las, a verga mío, vengan aquí, causita, a lo pablo, coba, o pablo, te quebramos, una vez me invitaron, era una fiesta familiar, una fiesta de, de los Avedra, este, y empezaron a llegar un chingo de gente, verga, su gente ahí en Colombia, y en eso llega un güey, en tres limusinas, dos de guarros, y la de él, yo verga, me dice quién es, no, esto tío tal, pinche tío así desconocido, ah, ok, el vato, narquísimo, o sea, el vato era, era, de los de Pablo Escobrón, en ese tiempo, y el güey, llegó, llegó en ese momento, a la fiesta, así lleno de, de guaruras y la madre, y todo el mundo se empezó a poner nervioso, de, ya vamos a la verga todos, y yo me quedo así de, oh my God, una pinche cosa tan increíble, de guaruras y la madre, y es que pedo, pero mi familia igual, no quería que nada más, nos vieran por ese lado, porque ese güey siguió, siguió su camino, y se hizo un arco, y la madre, es de los, de los Uribe, de ese momento, al que es Leiva, que esperan, dice, no, esa madre es de los Uribe, me chingó, me pilló Leiva, por el ventrán Leiva, y la madre, no, por el lado de los Uribe, a la verga, y siempre, siempre lo he contado, no es Leiva, es el lado de los Uribe, a la puta madre, con ese güey, quién era el blanco, ¿tu mamá o tu papá? Este, mi mamá, todavía era mi blancona, tu papá era moreno, y súper blanca, mi papá era moreno, de Chihuahua, oh, ya, 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 no, hombre, pero en Colombia, sí, siempre, o sea, agua en Colombia, todas las familias antiguas de Colombia, todo tiene que ver con el arco, en algún cierto momento, este, y de ahí aprende, o sea, como los güeyes, de repente, de mucha lana, tronó todo, y, pero no es como que ahorita, estemos relacionados con ellos, para nada, pues, la madre es histórica, de mucho tiempo, ¿y por qué tu mamá, se fue a México, o qué pasó, como tu mamá, porque mi mamá, fíjate que mi mamá, tiene un caso, un caso especial, muy cabrón, haz de cuenta que mi mamá quería estudiar ingeniería petrolera, este, y en Colombia, no podían, no había, no había, cabida para una mujer, en esa carrera, haz de cuenta que las carreras antes eran de hombres y mujeres, ya, entonces ella, pone sus papeles, cuando entré a la UNAM, y la UNAM la hizo que se cortara el pelo, la UNAM, la UNAM le dijo, tú calificas para ser, este, para entrar a la ingeniería petrolera, pero te tienes que cortar el pelo, te tienes que decir como hombre, este, y así le vas a entrar toda tu carrera, entonces mi mamá fue la primera mujer, graduada por parte de la UNAM, de ingeniería petrolera, oh, qué chido, pero ella se tuvo que cortar el pelo, todo, todo el tiempo estuvo como macho, tú puedes decir, tú puedes decir que tu mamá fue la primera, entonces, ajá, fue la primera, en estar así en, en ingeniería petrolera, y nunca ejerció, o sea, después que hizo tu desmadre, hizo tu desmadre, de que no se quiere caer en Colombia, porque en Colombia era muy difícil la universidad, ella se pasa a México, entra a la UNAM, y la UNAM le decía, ok, puedes entrar a esta carrera, pero te tienes que, volver un hombre, y ella se corta el pelo y la madre, y entra a la UNAM, y, y graduada con honores y la madre, de ahí salió, si se me acuerda, pero nunca ejerció, nunca ejerció, no hombre, qué mierda, la UNAM, si me acuerdo que lo comentaste, no me recuerdo si fue en un rollo, o en el crimine X, que estábamos conversando, ella nunca ejerció, no hombre, qué mamá, y después le afectó, porque ella decía, este, digo, mi papá trabajó en permiso, a la vida y la madre, pero ella siempre decía que, que por qué no, o sea, se, dice, después de lo que, de lo que hice, que fue de Colombia, entre la UNAM, fui la, la primer grado, en ingeniería, ingeniería petrolera, y nunca ejercí, o sea, se le hacía un insulto a la carrera, y a todo lo que ella hizo, y realmente nunca ejerció, no hombre, qué malo, y yo pues sí, y le decíamos, después nosotros, ya más grandes, decíamos, mamás, que la cagaste, cómo no vas a ejercer, o sea, métete a Pemex, o donde sea, de ingeniería petrolera, entonces, es un trabajo, porque antes, no había ingenieros petroleros, en ningún lado, Pemex los agarraba, así como iba saliendo, Pemex los agarraba, y los contrataba, así, de volada, y ella, la quisieron contratar, y de hecho, la quisieron contratar, más arriba de mi papá, cuando mi papá salió, ella tenía mejor promedio, era un promedio, de esos, de bien pinches matadas, y ella la agarraban, y la querían hacer, este jefe, de sector, de un pozo de perforación, y a mi papá lo hicieron, este, el primer trabajo que tuvo, fue, de mono, el mono, el mono, el mono, hace cuenta que es el, el pozo de perforación, y tú eres el que pone los tubos, encima del, del pozo, para que, para que siga perforando el pozo, y saquen el petróleo, un chango, perdón, chango, chango, chango se llaman, los güeyes, este, y entonces el güey, lo contratan de chango, y venían los tubos, y el güey, el güey lo ponía, y, y el, el pozo perforaba, y el güey, poniendo, poniendo el, el tubo, cuando los güeyes, se casaron, el otro, me gusta muy chingona, este, cuando los güeyes, se casaron, un, está trabajando, en un pozo, y el pozo, tuvo una, una, como convulsión, o sea, el pozo empezó, empezó a temblar, empieza a temblar, toda la tubería, y, porque, las cámaras de gas, de abajo del subsuelo, empiezan a salir, y el pozo, se iba a descontrolar, empieza a, explotar, de tubos, y es un desnudo, madre, entonces, mi papá, este, en una de esas, tiene que poner un tubo, que era, que era así como que, clave, para que todo saliera, un tubo de liberación, y el güey, este, se queda colgado, del anillo de cazado, güey, a la mierda, el tubo lo avienta, y el güey, se queda colgado, el anillo de cazado, y de ahí, o sea, subieron gente, y le cortaron el anillo, para liberarlo, y que el anillo, que era muy grande, que ruede, para que se quede ahí, no, era un anillo de oro, de esos que se han de cazado, desde antes, era un anillo, era un anillo grande, pero, pero, se colgaba el anillo, así como, güey, y le salvaron la vida, obviamente, qué pedo, con esa historia, locochona, güey, ¿tú tienes hermanos? No me acuerdo, sí, güey, tengo dos hermanos, ¿de dónde está? Déjame a mirar, voy a mirar, ahorita les conto mis historias, más adelante, voy a mirar, voy a mirar, las historias del hermano, no sabía que tenía hermanos, sí que tenía primos y primas, pero nunca, así hermanos, hermanos, bien pros, ¿no? No le habéis estado, dice, ¿qué fue como que fake, como la historia fake es cierta? Después preguntar al alcanza, si su papá, se pedía a Leiva Torres, no creo, ¿por qué le quieres preguntar eso? Hombre, ouch, pero, ah, ¿qué dicen ahí? ¿Dux sabe Twitter? No, ahorita no, pecadosita, vamos a ver qué mierda hay en Twitter, mientras llega el Dios, nada interesante, más que una mongolada, si alguien ha sido el señor de los anillas, está bien, la cara está tranquila ahorita, no está, este, borracho, se acaba de tomar dos cervezas, creo, ¿qué dicen? vamos, Daniel, a ver, que siga contando, que siga lo de sus hermanos, yo no sabía, no me acuerdo si tenía hermano, por eso le pregunté ahorita, ¿qué rollo? No, te decía la gente que no me acordaba si tenías hermanos o hermanas, neta que no me acordaba. Sí, güey, tengo dos hermanos, una hermana y un hermano, son mayores que yo. ¿Sí? Sí, güey, este, mi hermano, se llama Felipe, este, el güey, fue pionero en Pemex en poner las maquetas electrónicas, ¿sí? Te das de cuenta que las maquetas, digo, las plataformas meten escáneres en tercera dimensión, este, y el güey fue pionero en meter el escáner, y que las plataformas las tuvieras en un ambiente tridimensional, para saber qué van a hacer en casos de emergencia, o meter tubería, o lo que sea, entonces el güey hizo todo eso. Y tengo otra hermana, tengo una hermana que se llama Mónica, este, que ella se encarga de, realmente no sé ni qué se encarga de ella, pero es como recursos humanos. ¿En Pemex también? Sí, en Pemex también. A ver, la magia Pemex, es que antes era así, fíjate que a mí, mi papá me decía, este, yo creo que al final, es un orgullo que tengo, porque le pude cambiar la, la manera de pensar, porque el güey me decía, cuando yo empecé a estudiar, güey, yo empecé con, con ingeniero industrial, ya, mi primer carrera, y me decía, es que güey, con esa madre no la vas a hacer, y dice, ¿por qué no te enfocas a calidad? mi papá está muy enfocada en la calidad, porque el güey era jefe, de, de todo el, de toda la zona sur de, de México, este, y estaban enfocados en el, en los CISOs, 9000, 9001, 9000, la verdad, entonces el güey está con esa onda, y me dice, ¿por qué no te enfocas en algo, que tenga que ver con los CISOs? Le digo, pues industrial, de ahí, por hacer el destino, le dice, es que me gustaría estudiar psicología, y me dice, va güey, te apoyo, este, porque la psicología, se convirtió en los güeyes, que iban a, los CISOs son, son certificaciones, que son en base a personal, muchos, y en base a, a procesos, entonces me dice, tú enfócate en base a personal, y saca los CISOs de, de ese lado, entonces las empresas, se van a pagar como consultoría, de cómo convertirse en una empresa, que tenga un ISO, que es una certificación muy cabrona, de cómo maneja su personal, y yo hago, y por eso me, me empecé a enfocar en la, en la psicología organizacional, que fue mi carrera, a fin de cuentas, psicología, este, un día, un día cuando te veo acá, este, quiero que me expliques, este, más a detalle, qué es lo que, tú puedes examinar de alguien, te voy a decir, a ver, y cabrón, oye, muchas cosas, muchas cosas, en privado un día, te vas a ver, cabrón, pero cara, a ver, examíname, qué pedo, a ver, te puedo hacer mal, pero, pero no son cosas, que debo decir, o sea, no, no, es privado, es privado, te pongo un examen, y ya es un dibujo, no lo puedes decir a la gente, ni nada, es para ti, porque salen muchas cosas, muy cabrones, estaría bueno, estaría bueno un día, estaría bueno un día, que hagas así, a varios youtubers, estaría chingón, la neta, pero independientemente, de todo eso, de todo eso que pasó, etcétera, este, está, está estudiando en el tech, y la madre, y mi jefe me dice, me dice, vente, vente allá a trabajar acá, porque mi papá lo que hizo con mis hermanos, fue, ya se grabaron, ya, ok, vente a trabajar a Pemex, los metía, este, y conmigo no, yo no me dejé, no me dejé, le dije no, yo no quiero trabajar en Pemex, como quiera, pues para, para progresar en un poquito, económicamente hablando, yo ya tenía dos hijos, entonces, este, pues te conseguimos trabajo aquí, en un contrato, y la madre, y ahí andaba, y era, cuando YouTube empezó a pegar un poquito más para mí, y dije, sabes que, wey, basta, wey, yo no voy a andar, este, acá en Pemex, arreglando el desmadre a otros, y, y yo sin nada, y afortunadamente, YouTube, este, progresó para mí, pues ahorita estoy, estoy donde ustedes me ven, soy el dios, pero ya, ya está, ya está de peta, YouTube, caosita, ya, ya valió verga, ya, nada, pero no importa, wey, es que es como, lo que le digo a mi hija, y mi hija me dice, por ejemplo, los tweets que puse a sus días, me dice, mi hija, qué pedo con esos tweets, y le digo, pues qué tiene, le digo, simplemente este, madre, ya se acabó para mí, lo que le decía a la raza, le decía, es que yo, yo no me hallo donde encajo, ya no encajo un video mío, me puedo ir a un pinche cementerio, a partir de mi madre, y escarbo tumbas, pero no encajo, simplemente, ¿por qué? Porque YouTube no me va a promocionar, yo sigo la cuenta de YouTube México, ya, y veo a todas las mamás, que promocionan, los vatos promocionan a Kaeli, a Werever, a Germán, a Fernanfloo, ¿qué mierda tiene que ver en Germánica, y la otra Fernanfloo, si no son de México? ¿Por qué no le das la oportunidad a las weyes que van creciendo, weyes que realmente tienen oportunidad? Yo he visto canales muy buenos, que tienen 50 mil suscriptores, digo, wey, el contenido que tiene este wey, es otro pedo, pero YouTube no los promociona, le digo, wey, si yo tengo un millón de suscriptores, qué puta esperanza tengo, de que estos weyes, me ayuden a conseguir, no sé, tal vez, dos millón de suscriptores, no van a ayudar nunca, pues están ahí en el puto monopolio de los grandes, ¿no? Entonces, ¿pa' qué verga no hay YouTube? O sea, no, no, o sea, para mí el cumplido un millón de suscriptores, no fue ni más ni menos, yo sigo ganando 500 suscriptores al día, 300, 400, 100, lo que sea, digo, ¿pa' qué verga me van a andar rompiendo mi madre, por una plataforma que no vale madre, a una que sí? ¿Y te mandaron tu plaquita de diamante o no? Sí, la plaquita, tengo la pinche placa culera, la de oro. No, y ya dije que en un puto video la voy a romper, ¿neta? Sí, güey, no voy a romper la placa culera. A martillazo, tú rompe la placa y yo rompo mi culera, la que yo romper a, tengo ahí unos pinches, unos balos de escopeta. ¿Neta lo van a hacer? No, ¿no mientas? ¿Lo van a hacer? Estamos en vivo, güey, de acúchen eso. lo voy a hacer, lo voy a hacer. A sus fans, lo va a romper, güey. Ese va a ser uno de mis videos de muchas vistas, agarrar la pinche placa. Oye, es verdad que tú, yo me acuerdo que tú hiciste un video de que estabas de tiro hace tiempo. Ajá. ¿Ese video lo bloqueaste o algo o no? No, ahí está, ahí está, ahí sí. Oh, porque ahí me dijo, no, que la que puse privado su video. No, para nada. De los tiros. No, ahí sigue, el cote en la vida real se llamaban, ahí siguen, siguen. Ok, sí, este, pura violencia, güey. Ah, no sé, lo va a preguntar, ahorita me ha acordado. La pinche placa, la voy a quebrar a la verga. No, ya dije, se la voy a quebrar. Ya, escuchalo. Se van a ver. Eso sí la voy a quebrar para que vean. No, ¿Usted sigue echando ahí? Güey, hay güey, sí, güey. Hay güeyes que ahorita su placa de 100.000 suscriptores le están vendiendo. ¿Y para qué? Yo veo la mía, ¿eh? ¿Quién quiere? Para que tú, por ejemplo, en Mercado Libre, vende placas de 100.000 suscriptores de YouTube, ¿qué nombre le quieres poner? Entonces, ya para que, no sé, tú me la compras, me mandas tu logo y te mandan tu placa de 100.000 suscriptores cuando el cual es que me la peleo. Ay, no mames. Y dices, güey, neta, para mí es un insulto, para mí los primeros 100.000 suscriptores a la verga, me costaron como la chingada, y en millón más, güey. 2002, 2003 era la época donde sí, sí. Ajá. Pero lo que hace con videitos, ya somos 10.000 suscriptores, muchas gracias, somos 5.000. Sí, güey, sí. Era épico ese video. Para mí era un puto orgullo, pero ahorita cualquier pendejo que saque alguna pendeja, ah, ya somos 100.000, somos un millón, ay, o sea, ya no significa tanto como significaban tú. Ahora, con esto de los bots, esta esa mamada, y todo eso se originó, bueno, con youtubers como Germán, Bartolo, y varios más españoles ahí, hasta por ahí se que trae Willy. El Bartolito. Hasta el Willy también usó bots, y está comprobado, porque ahí el youtuber Lord Distractor mostró pruebas, y sí, era cierto. Hay un güey mexicano, que llama Super Suscriptores. ¿Ya? ¿Quién es? ¿El güey? Pero yo sé qué fue lo que pasó con ese güey. ¿Quién? No puedo decir el nombre, porque no me gustaría quemarlo. Pero yo sé qué fue lo que pasó con ese güey. Y ahorita lo trae a una agencia de publicidad, y la madre, y le digo, güey, ese güey es más trucado que cualquier persona. Y cuando les pregunté eso, nomás se rieron. Se me quedaron bien, y nomás se cagaron de la risa. ¿Sí? Le digo, no puede ser que este güey tenga tantos editores, este, a lo que ha hecho. O sea, pinche Dios, bien estúpidos, una pinche cosa acá, bien idiota. O sea, y desde ahí te das cuenta, cuando las compañías, por ejemplo, me dice, estaba platicando unos colombianos, que tienen una compañía de publicidad, que fueron los güeyes que inflaron a, a, no sé, a Villalobos. A los blogueros, pues sí, no comentaste eso. Y a varios, ajá, varios colombianos. Dicen, no mames, esos güeyes no los veía nadie. Pero esos güeyes, acá, atascaron un contrato, donde los güeyes los cerraban, y cada tweet, los vatos, no sé, les pagan 700 dólares, por cada tweet. Pero espérate, cada tweet de ellos vale como 3 mil dólares, por la cantidad de gente a la que llega. Porque aparte, las viejas están locas, y les ponen retweets a lo que da. Dicen, estos güeyes los inflaron de una manera tan impresionante, que ya no pudieron controlarlo. Los güeyes empezaron a manar a la verga las agencias, que les invirtieron tanta lana, por ser famosos. Se les fueron de las manos. A Villalobos, a varios colombianos. Todos colombianos, todos son jotos. Es decir, todos son pinches jotos, güey. Y son topa Colombia, porque todos esos güeyes son jotos. Jotos, cabritos, son cabritos. Pero sí, los güeyes los inflaron de una manera impresionante. Y se los fue de las manos a las compañías. Ya no sabían qué hacer con ellos, para calmarlos. No. Los güeyes felices. Acá no, somos más putos. Y entre más putos eran, más gente tenían. Más famosos. Verga, hombre. O sea, qué pedo con ustedes. Eso también es lo que emputaba antes. O sea, que cualquier marido. Bueno, a mí me dio huevo lo que eran los putos, pero o sea, también es la generación de ahora. O sea, mientras más putos eras, más viewer ganabas, men. O sea, qué pedo con otros güeyes que estaban más tranquilos, más gamers. De verdad, no. O sea, es lo que pasó con Wigetta, con Willy y con Vegeta, que la gente, hasta sacaron un puto libro con sus nombres mezclados. Y uno dice, wow, qué pedo, men. Qué pedo con la generación. Con Willy y con Vegeta el pedo es que no se juntaban. O sea, eran los güeyes que, Willy por la parte de Shurras y la madre, y Vegeta por la parte de Minecraft y la madre. Y el güey, yo la verdad, jamás me entra a tener un video de Vegeta. O sea, yo los veo, porque uno obviamente analiza, güey, por qué este güey está atrayendo tanta gente. Y te pueden saber el video y la neta, a los cinco minutos lo cierran. Porque está grande. Pero de ahí tengo a mi hijo, le digo, qué te entratiene de estos güeyes. Porque mi hijo no va a Vegeta, pero por ejemplo, a veces va a Fernanfloo, y Fernanfloo es muy cagado. La gente es muy cagado. Y dice, va, se lo justifico. Germán también. Y está viendo sus videos, y le digo, qué te divierte, no, esto y esto y esto. Ok. Entonces ya analizas el desmadre, y dices, ok, va enfocado a este tipo de gente, o sea, al tipo de morritos. Y dices, va, güey, es un mercado más grande. Ahorita YouTube está plasmado de niños. Sí, demasiado. Y entonces uno dice, ok, están con ese mercado. Yo, que me dirijo a gente más grande, y por ejemplo, ayer contaba que me dio un correo de una compañía, de ese tipo, Gitbox y esas mamás. Y dice, güey, dime un YouTuber español que se dedique a tu, a tu mercado. A gente más grande. Gente más arriba de 15 años. Y yo, verga, ¿quién te digo? El único que se me ocurrió fue en Exos. Y ya le pedí a Isa Barraza, le digo, a ver, ¿quién ven ustedes? No, que Nexus, que no sé qué, que Revenant, Necro y la madre. Pues sí, son güeyes que es contenido más grande. Pero es cagado que una compañía batalle para conseguir güeyes a promocionar porque su mercado es más grande de edad. Que no agarren a Rubius, que no agarren a Vegeta, que no agarren a Wix y Rex y la madre. Uy, que es legal. Y realmente, cuando yo los enfrenté a esos güeyes, este, fue simplemente porque yo hacía cosas con Willy y Rex y, güey, esta Vegeta, este güey está creciendo a mí, cabrón, ¿por qué no lo, por qué no se agarran? Los otros se entendieron tan bien, no sé en qué manera, pero se entendieron muy bien y empezaron a crecer. De la madre. Perdón, Alcar. Gracias al Slack por la donación, dice que le quita el band. Vándame, por favor, este, XTlax Taxis, tu ID por Twitter y te la quita en putiza, güey. Gracias. Mándamela por Twitter, te la grito. Pero así es, puede ser, nada, no mames, güey. Digo, y qué chido que se entendieron, pues, es para, para una gente, es una puta religión, la religión, güey, güey, gueta a la verga, o sea, les gusta. Qué bueno, o sea, no, no hay problema conmigo, yo no me siento así mal de, de haberlos presentado, lo que sea, va a decir, ah, es que yo los presenté, qué verga, a mí no me importa eso. Qué bueno que haya gente que le, que le guste, que le entretenga, más que la televisión. Alca, viste el video de una reportera chilena que le pregunta a una niña en una venta del libro de Germán, le dice, ¿qué ha aprendido con el libro de Germán? Se lo pasan, no hay que aportar el traje chingo, se lo pasan. Y la niña le dice, ah, en el libro de Germán nos enseña a mandarle fotos sexys a nuestros novios. Pero niña, güey, de 12 años, güey. Y todo como, polac. Así, güey, la niña, la reportera, ah, ok, si alguien tiene el video, se lo pasa al Alca que se cae de risa. Me dice mi hijo, papá, este, hace una semana, este, quiero comprarme este libro y me aparece el libro de Germán y le digo, ¿sabes qué, hijo? Le digo, agarra un libro que realmente te enseñe algo, un libro realmente escrito por alguien. Fábula de Exopo, dale, sabe, Marcelo. El güey lo tiró y agarró un libro de los de, este, ¿cómo se llama? de los de Maze Runner. Ah, está bien. El primer libro de Maze Runner y lo agarró y lo compró de a huevo. Cuando vaya a México, Marcelito, toma, ocho libros de la fábula de Exopo, así, léelos, te va a gustar, yo los leí de niño. Y yo a mi hijo le digo, mira, no hay problema, o sea, si yo supiera que esos güeyes escriben el libro, sin problema se lo compro. O sea, un güey, no sé, que Germán realmente se ponga a escribir su pinche libro sin pedo. Pero, o sea, desde que el pinche whatever escribió su libro de 10 maneras de ligar, no sé cuántas mamás maneras de ligar tiene el güey. Y digo, güey, ¿cuál es la manera más de ligar? Tiene 10 millones de escritores y ahí vienen otras de las viejas y se acabó, no hay más. Y el vato saca su video de la pinche guía de ligue y yo, ay, no mames, o sea, ya se lo dije, se lo dije a Gabriel y le digo, no mames, es una mamá tu libro. Porque ni lo escriben ellos, ni lo escriben ellos, el único güey que yo he hecho mis respetos para el libro que escribió, los demás cabrones, Auronplay, ahora resulta que Tonacho y esto güey también tiene su libro en el mundo chiquito, Juana tiene su libro de cuentos, Willyrex y la madre tienen su libro de cuentos, o sea, güey, escríbelos tú, por favor, ten la esencia de que si vas a sacar algo, escríbelo tú, no que te la escriban. Yo me escribí mi libro, güey, joder. Sí, güey, es lo que a mí me han ofrecido, escribir mi libro, pero por todos lados. Y le digo, ¿sabes qué? Cuando yo quiera sacar un libro es porque realmente tengo algo que escribir, no una mamada. Si quieres tú me editas y te escribo así. Streaming, escribiendo el libro del capozante, ven mis dedos nomás, pues no van a ver la pantalla. Oye, y es que lo que queremos hacer, por ejemplo, cuando está la oportunidad de los libros es con los humildes y es escribir qué cosas nos han pasado de lo que la gente ha visto. o sea, de verdad, pedas, cuando uno se ha puesto en el escritorio a cagar. O sea, cosas chingonas Cuando yo me he puesto también mala copa O sea, tenemos un pinche repertorio bien cabrón Hay cosas que no hemos dicho Yo solo me he tomado con Alka, con Fede Con el güero, hay cosas que ustedes no saben Detrás de cámaras El Fede también ha soltado lágrimas O sea, tenemos material Pero de sobra Y es algo Que tú realmente sí escribes No que un pendejo ahí te va a escribir Y de ahí sacan tu libro Y en base a tu mercadotecnia, en base a tu imagen Lo van a vender, eso y me caga Se me hace muy falso Porque tienes a Tantos, güey, si tienen libros Tan vergones, o sea, tantos escritores Que se dedican a eso A mí se me hacen insultos Que hay un bestseller Arriba de los libros de esos cabrones O sea, ¿por qué va a haber un bestseller La Vía de Germán Atrás de un, no sé, güey Un García Márquez Sí, güey, sí, un Pablo Coel O algo así Güeyes que son escritores De peapa Chingones O sea, ¿por qué va a estar el libro Ese güey arriba? Nomás porque la gente lo compra Cuando son lecturas más cabrones No sé Digo La gente me dice Ah, es que tú estás chocheando Por lo viejo Pues tal vez sí Pero con más de verga Está bien No, pero ya cada generación Está Es como la música, güey O sea, cada vez la música Va peorando, ¿no? O sea, uno siempre dice Claro Lo antiguo ya Bolitos en YouTube O cualquier cosa Así, ah Cuando uno va creciendo Me gustaría echar un libro De viajes con el Duxa No, estuvimos acá No, la tercera Tal vega se convulsionó Y la verga Si sacamos un libro así De mamadas de Estados Unidos Exclusivo O sea, aunque sea De 60 páginas, güey Créame Si la compañía Por lo interesante Que las mamadas Sí, exacto Es interesante Las historias que cada quien tiene No mames Es un pedo enorme Poquito, pero créame Del bueno Ah, la verdad Saca una segunda parte Pero si hay anécdotas Que no hemos contado Que están bien mamadas Pues divertidas No, no de De darle mierdas Divertidas pendejadas Que nos han pasado Sí, exacto Pronto Algún día No, pinche capó Algún día Ya no quemas Mañana todo uno me va a decir Ah, es que tú ya Me pedo Dijiste Ah, chingale su madre Todo su madre Vuelve a decir ahí Saca tu libro Dios, saca tu libro Ya lo sacaré Pero cuando tenga Algo que escribir Si no Ni créeme Que no va a dar Un pinche libro mío Si no lo escribo yo No, hombre Por eso Valorados Porque su libro Realmente lo escribió La historia que cuenta Lo escribió Me encanta Es el madre Yo, por ejemplo Antes de escribir un libro ¿Sabes lo que yo diría, gente? Me iría a trabajar De enfermero Una semana nomás Al man Un manicomio Ahí me voy a correr Todo Lo que me pasó Pa, pa, pa El pinche libro Ahorita El Nico ¿Qué pasó? Cuenta, a ver Pues el vato Está probando su libro De gente ¿Cómo se llama el libro De este güey? Gente para problemas Gente con problemas Acá Cabrón Y yo, güey Lo acaban de meter Argentino El libro más vendido ¿Qué? Verga, güey ¿Cómo verga Van a comprar un libro? Digo Yo respeto mucho a Nico Y respeto mucho su trabajo Pero que diga Ese güey Me puede enseñar algo What the fuck El vato está amargado Con toda la vida Está amargado Con todo el pinche planeta Y más que yo Lo he visto trabajando, güey Un güey que va a trabajar Y se pone hasta el culo De pedo Para hacer un trabajo No, güey A mí en ese momento Pide mi respeto Alguien que Lo invite a un evento Y está todo el día en pedo A mí también Sí, güey Todo el día Todo el día en pedo Si todo el día No hace mucho pedo Y hasta me varga el pedo No 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 grites y grites Como loco Güey En ese güey Vas a confiar en un libro Que saque Para enseñarte algo O sea No mames ¿Qué te voy a enseñar? No te voy a enseñar ese pendejo No te voy a enseñar nada Yo voy a sacar mi libro Autosuperación De limpiacaca A millonario Respeto a Nico Respeto a Nico Respeto a lo que hace Pero no mames Y mañana voy a tener Muchos subfollows No, te metes Como mi Hermoso tatuado A la verde A su madre No, hombre Pero cuántos Creo que muchos youtubers Están sacando su libro Bueno, antes estaba De moda Como ya bajó Madre No, no Siguen sacando Siguen sacando de la madre Pero la mayoría Ahorita son cuentos Y por estúpidos Para niños chiquitos El arca se queja Por va con el evento Pero asiste Pecholo Pero es responsable Si asisto Y divierto Y la madre Y me encargo del evento Si tengo que firmar firmos Si tengo que Pero asiste Lo aparezco Pero asisto Y ahí estoy cumpliendo Responsable Igual nosotros Cuando nos levantamos A las 8 de la mañana Cuando terminamos la chupeta A las 3 de la mañana Nos levantamos Pero acá no mames O sea Te está viendo la gente De HyperX Estás en el pinche Lugar de HyperX En la oficina cabrona Te vas a aventar Un showmatch Contra otros pendejos Y tú estás Hasta la madre de pedo Gritando Y la madre Espérate Concentrarte en el showmatch En lo que te pagaron Estás en una oficina Importante De una marca Que es mundial Que vende un vergo De dinero Güey ¿Por qué verga Te vas a poner acá Toma la copa? No En la pinche estupidez Digo A mí no me parece Tal vez a usted le parezca No, a mí no me parece Es como que tenga Mi empresa Y te invita a ti Y tú en vez de Porrarte bien O sea Porque te estoy invitando Es como que te invita A mi casa Y vengas todo pedo A hacer puto rollo O sea Tío Ey Qué pedo contigo Voy a cagarme A tu sillón O la banda No hagas eso Yo como Yo como Dueño de casa O algo Yo sí me molestaría Digo Qué pedo contigo Tranquilízate O sea Te estoy invitando Te estoy pagando todo Y te vas a poner así Comprarías el libro El Cotto Sí lo compraría Si el Cotto sacó un libro Sí lo compraría Porque el Cotto Es de los güeyes Que más Ha sufrido En cuestión de familia De estar en otro lado De estar soportando Racismo No mames El Cotto es un tropeo Como su viaje Su viaje De cómo llegó Por el desierto De cómo llegó Y cómo tuvo que mandar A su esposa también En el desierto A las niñas Y todo el rollo Pinches Pinches pelos de punta Esto era interesante De cuentas Pelos de punta De esa madre Ni se discute Todos Todos Hay nuestros libros Si realmente Conocen al Cotto Y saben su historia Saben que el Cotto Es otro pedo De cero ¿Te acuerdas Cuando grabamos Rollo por la tarde Estaban en su puto cuarto Y en ese cuarto Estaban los 3 o 4 Con el Kevin Estaba bebé Estaba grabando Estaba grabando Cuando vino la maratón Estaba en un cuarto Estaban los 4 durmiendo Es un puto cuartito Que es la mitad De mi sala Toda la familia Durmiendo en un cuarto En un cuartito Que es la mitad De mi sala Los 4 Así bien cabrón Bien cabrón Entonces cuando fuimos A San Ducarnay En el patio Pero entrabas Y eran dos cuartos Nada más Y me decían No es que aquí Grabo esto De que están mis hijas Y nada más Dices ver Grababa Y estaba en la cama Ahí Y los niños Al otro lado Y ya después Lo de tome vino Y puf Lo levantó al cabrón Y le decían Soy manuela No te putea No pues si me putea Pero pues no aguanto Y No bien cabrón Bien cabrón Y el resto es para el goto Para el cholito Que me donó Para Como te llama este wey Para X Taxi Mándame tu ID Por Twitter wey Por favor Para quitarte el vano Si lo quitaron Ya chido wey Por favor No pues la historia de Coto Estaba muy interesante Estaba muy 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 buena De como empezó Y libro de Coto Créeme raza Que verga Se culiarían muchos Creo que de todos Por ejemplo Un libro tuyo Desde que empezaste Con tu tienda Hasta ahora Te era interesante También con lo de El Tum Tum No pero también Te era interesante Leerlo para los nuevos O por ejemplo El Tum Tum ¿Por qué mierda Se fue a Estados Unidos Y cómo llegó a ser Manager Las limpieza en una escuela O yo por ejemplo Que empecé de cero también Estaba interesante Claro Para la gente Que se quiere a Estados Unidos Que dicen que es el sueño Chingón ¿Qué pasa? Estaría bien pro El libro de cada uno No sé No sé cómo Le habría ido El viner O la alfalta Pero también Se acercan algo Y el Tum Me dio muchos tramas Ahorita De que la gente Aquí de Monterrey Le hablan de la verga Y el vato responde Y anda acá Agarrándose a madrazos O sea Es parte del show Sí Yo creo que estarían buenos Yo sí que leería mi libro La verdad Secretos ¿Quién es homosexual? Lo que digo Si es tu libro Escríbelo ¿Para qué verga Te lo van a escribir? Qué asco Si no puedes escribir Tu propio libro Tan con toda la historia Que tienes Yo lo escribiría Con fallas ortográficas Porque si ya olvides Escribir mucho en español Pero le diría a alguien ¿Sabes qué? Yo lo escribí Pero corrígelo Nada más No le cambies nada Sí, edítalo Edítalo así Ya pum 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 Aunque sea un puto libro De 100 páginas Y ahí está Ok Esto lo escribí yo Y ya la verga Memoria de los humildes Bueno Los humildes Está chingón El pedo Ya no juegan ustedes Ahora es este Los Sí, güey Sí jugamos Pero Pero hay unos Muy reyes Dentro de los humildes Ah No hombre ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Dilo Dilo Bueno Aparte de que Ah, que vamos a grabar A esta hora Y güey Llega bien tarde Se me olvidó Yo te decía una vez Al Capón El que quiere grabar Va temprano Y te avisa Y el que no puede Te avisa unas horas antes ¿Sabes qué? No puedo Discúlpame Pero el güey Pero el güey que te dice Cinco minutos antes No puedo No mames O sea Ya te chupo un huevo Pues Yo por ejemplo Cuando grabamos La primera Estaba ahí Ah, qué pedo Yo por ejemplo Por mi parte Yo estaba ahí siempre Cuando me invité Para Noodward La última que hiciste Dije que no La neta no Porque la neta El juego sí me estresa No, te culiaste No, no, no Me estresé Y estarías todo tatuado Ya lo quemaste No, no Ya se fue Ah, ok Pero bueno Yo te dije Bueno, no Neta esto no Porque me estresa Y sí créeme Después de grabar Estaba estresado Y me sentía estresado Tenía que Pajearme Hacer una mamada Quitarme el estrés Lo único Lo único Que podía No lo haces Por las vistas Lo haces Por la madre Que está dentro del juego Apuestas algo Y Pélatela Sale el Duxa De 2013 El Isuriento Mala leche de mierda Por eso no lo hago No quiero Y a ese pendejo Que se extinga Ya A la verga Pinche fanboy De mierda Tienes que participar Está bien la revancha Y después vienen Cosas más cabronas Es que está chingón Las Nugueras Es una temática Muy cabrona Una temática Muy chingona Porque Por ejemplo En las últimas Que fue de equipos Verga El Viner Emputadísimo El Gorel Cagándose de la risa El Totón Pasándose de la verga El carro Una cosa muy chingona A mí me gustó muchísimo Las últimas Nuguer Me encantaron Yo no pude Y a las razas También le gustaron Pero tú no quisiste entrar Pero entró el Fed El Fed Digo chingue Su madre Yo le entro Y resulta que el Fed Al final le ganó al güero Que el güero es un güero Que juega Más que te Y el Viner Cagando al güero De no mames Eres un pendejo ¿Por qué no practicas? Eres un idiota No mames El Viner Le puso una cagotiza Al güero Ahí es donde La amistad Empieza a quebrarse Y es la idea De las Nugueras No hombre Yo no quiero Pelar con nadie Más que con los Boteros de mí Vamos a ese video Vamos a ese video Así nos Fedeamos Entre todos nosotros Y qué plan De qué serie Se viene para el canal Si se puede saber O private No, quiero terminar Un chart Este Y va a salir El Worms Ahorita en agosto Un poco más adelante No Worms Más así De De cooperaciones Con gente Pero ya Nada de Minecraft Y Tal vez hay Un bloquecillo Algún bloque Ah, voy a este lado Arrasa y está ahí Pero está ahí Nomás No, no Para decir Tengo que tener El video diario No, a la verdad El video diario se acabó Oye, este Habrá un tipo de Nugueras Pero en otros juegos Aparte de GTA Sí, güey Sí, tenemos por ahí Este Una Unos juegos, güey Que es para Igual en equipo Para tener la Nugueras Nada más que los castigos Cada día están más pesados Entonces, pues ya depende Si los quieres hacer o no Mientras no se van a meter Pero sí Queremos poner un torneo De Dead by Daylight Este, con la gente Queremos tener uno de Rainbow Six Pero Rainbow Six Tú no juegas Lo voy a probarte Fue de semana Te he dicho, güey Desde que hemos empezado Lo voy a bajar No, te lo ponen Créeme que te va a gustar, güey Yo creo que es de los juegos Que te va a gustar, güey Lo voy a Porque es muy Muy al search and destroy Del principio Mira, inclusive Está muy bueno A mí me encanta Lo voy a buscar en Steam Porque sí, el fin de semana Y va a estar gratis Y la gente lo disfruta Nada más que tienes que tener Un pinche Un pinche temple Para jugarlo bien, cabrón O sea, apuntar y todo Tienes que tener tu Tu mouse y teclado Así a lo A lo pro Mira, me lo voy a bajar ahorita No es fácil jugarlo Pesa 21 días No es fácil A ver, me lo voy a bajar Está gratis el Rainbow Six Por tres días Así que si tienen ahorita Acceso a su computadora Bájenselo Porque yo ya me lo estoy bajando Para probarlo de repente mañana A un torneo No, a un torneo No, a un torneo Entonces es por joder Nomás así Para ir a rey Este Güero, hace un rato ¿Creen que GTA V Fue el juego Que todos necesitaban Para reír A YouTube En el ámbito gamer No, Carla No, no, no Lo que pasa es que Cuando se leo GTA V Muchos güeyes De los que crecieron ahorita Se colgaron del juego Sacando problemas Del juego Es como si ahorita Viene Pokémon GO Y todo el mundo Sacando mamás De Pokémon GO Yo he sacado videos Y me he colgado las risas Claro que sí Todos No los niego Pero hay güeyes Son dos videos De Pokémon GO Todos los días Todos los días Dos videos Dos videos Dos videos Dos videos Yo he sacado Creo que cinco videos De Pokémon GO Porque voy a tal lugar Para que conozcan Fundidoras Una madre que me Es mejor porque está bonito O sea De pasada muestras Muestras No solamente De gameplay Muestras lo que hay En tu vecindario Muestras tu alrededor Este Pero si el GTA Lo que cambió Es que la gente Que no crecía en YouTube Que eran güeyes Que nos suplicaban Antes para aparecer En estudios O algo así Nos pasaron Por andar sacando Pendejadas Y así Sobran Sobran güeyes Que Subiendo carreras Como Danny Re Bueno Danny Re En su pedo Como que ya lo supo hacer Muy bueno ese güey Mis respetos Este Pero todos güeyes Que no crecían tanto Empezaron a subir videos De GTA Y para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Y nosotros no hicimos eso Yo agarré la campaña La pasé Las carreras Y las peleé Un abrazo Ante todo Un abrazo Y como quiero Saqué mis videitos Este Como el del mapa Del mapa Este El ultravioleta Y la madre Y empecé Con mi desmar Para tratar De sacar vistas Igual de esa mamá Lo que me estaba gustando Tus videos de Minecraft Eso si lo que me estaba gustando Últimamente Pero ya no lo No voy a subir Qué madre Es que Coto destruyó el mapa Ah Fuera semana más güey No va Va a continuar güey De cierta manera Pero Cuando se me cae el contrato De las situaciones Que tengo ahorita De patrocciones Y eso va Porque Nada más que Si mis contratos Siguen Tengo que seguir Con mi canal Porque Si estaba interesante Te dije Como antes Era medio Ahora Como que Ahora yo que tengo 32 Ok lo escucho Y luego estoy jugando Hearthstone O fue la parte Seves a la tarde Para levelear Y te escucho Pues es que Esa es la idea Ya no pegarla Al mercado chiquito O sea Son güeyes Que les gusta Escuchar a alguien Ok Porque la mayoría Muchísimos de mis viewers Es Güey estoy en el trabajo Pongo tus videos Igual También me dicen a mi güey O sea No veo el gameplay Empre vale Verga Pongo tu video Para escuchar Que mamá Dices Entonces dices Ok O sea Quiere decir Que lo que juegue Les vale madre Entonces pues Mejor Tienen verte o hablar O no te pasa Tiene que cuando Estás estremeando Tarde Digamos Hasta ahora Repetú Una hora Antes Llegan Ways Vengo a trabajar O vengo En la P Sí Sí Tengo Trabajo Y todo Y te dicen Ey Qué chido Que te saque Estremeando Porque Tengo un día De mierda Habla Muchos Güeyes Muchos Me dicen Eso Tengo De la Verga Te veo Y ya Me Todos los canales De gt Empezaron subiendo Glitches Dinero Y rp Y ya después Que subieron Dejaron eso Y ahora suben Carrera La neta Lo supieron hacer Es correcto Lo supieron hacer En ese orden Que lo dijiste Carnal Así subieron todos Este Pero pues Uno no quiere ser Partícipe En ese En ese desmadre O sea El dux Que viene Del tiempo De Modern Walfair 2 No No hacíamos eso Nadie Hacía eso Colgarse Las vistas De un juego Tan cabrón Era diversión Las vistas Ni nos pagan Es como No sé El dux Tal vez No sé Por ejemplo Cada vez que mi padre Tenga 5 millones De vistas Y gane 1 mil dólares Si cada vez Sube 10 millones De vistas Va a ganar 2 mil 500 O sea No sube nada Cuestión de paga Y esa mamá Nomás que como Como estos güeyes Están ciclados En eso Y que ya son Las estrellas En youtube Dicen A la verga Me pagan 20 mil dólares Y pero Tienen 100 millones De vistas mensuales Este Pero ahí no tienen más O sea Las compañías No lo toman En serio Y aparte Otras compañías No te invitan Ni nada Porque solamente Publicas a un puto juego A eventos O sea Rockstar tiene A 3 3 youtubers Gringos Que son los que Le publican Todo Y son güeyes Que se streamean En twitch No por youtube Sino por twitch Y ahí los tienen Y les pagan Nomás cosas De Ah sale tal DLC Les dan dinero Y hasta ahí Pero los güeyes No les pagan Que es lo mismo De nosotros Ahorita que jugamos Los juegos O sea No nos pagan Precisamente Todos los juegos Que jugamos No nos pagan En todos Que promocionamos O algo así Simplemente Es el gusto Por jugar Por ejemplo Day by Daylight Yo creo que nadie Ha recibido un dólar De ese juego No Nada Y es un juego Que nos encanta Yo le he peleado Vean cuántas horas Le he metido He hecho fanpades Yo ahorita acabo De bajar el burglar Supuestamente iba a Joder Burglar Hoy Que yo sé Que al Duxa Le gusta Starcraft Este Si Starcraft What Ya lo tengo Otra vez Bájalo Bájalo papá Mañana Mañana full Neta Si porque Ya invitamos A uno De los mejores Jugadores del mundo Que es mexicano Al No me digas El que vivía en California Lo sigo en Twitter Ajá El Jim Racing El Racing Acá Ese nos va a meter La ping Ese güey No La idea es que Estemos atrás de él Y que ese güey Nos carree Es algo chingón Porque es 4 contra 4 Y ese güey Nos tiene que carrear O sea Ese güey Se las debe meter A todos los 4 juntos El solito Sí Fácil Y es un güey Que juega muy bien Me encanta Porque pone su cámara En el teclado No he muy visto Lo ven como 200 personas Pero el güey Pone su cámara En el teclado Y ves los pinches dedos Masturbadores Hacia todo lo que da Y dices No más Este güey es una verga Oye ¿Dónde te bajas El Brulward? No lo compré Directo de Barlet No Yo también lo tengo No sale en Barlet No sale en Barlet Lo tienes que descargar Directo de la De la De la página Ok 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 No eso A ver Eso si es jugar El Starcraft 1 Si soy un poquito Más pro que en el 2 Y me viene jugando Con el canal Lo jugamos Lo jugamos Lo jugamos Lo jugamos Starcraft Yeah Ahí está Ahí está Trae al Jim Que nos cae Re verga Ese güey Está sed Es de esos güeyes Que mete 200 comandos Por segundo Una mamada así Todo loco Starcraft Anto Pero esto lo había comprado ¿Dónde está para descargarlo? Yo lo tenía antes ¿Se acuerda que lo streameaba? Sí Yo lo tenía comprado Descargado y todo Pero ¿Dónde? ¿The fuck? ¿Está el tío Blizz aquí? ¿Quién está? ¿Está el tío Blizz aquí o no? No sé Estoy viendo ahorita lo de Starcraft No, no lo veo Sí está Pero debe estar jetón ya Porque trabaja en Bleacher Por ejemplo Jim Rising Es un güey que es buenísimo Cuando es Starcraft A nivel mundial Y no tiene el oje Que se le debería dar Cuando el güey es una máquina Es un güey que hace 180 180 movimientos Por minuto O algo así Está bien por ese güey De dar órdenes así Cuando es Starcraft Órdenes a las tropas 180 Órdenes por minuto No, mamá Así una cosa exagerada Starcraft en todo Oye, ¿verdad? ¿Dónde está el de Brutu War Y todo eso? Antes de Lo va a comprar otra vez No sé Lo tenía, sí me acuerdo Pero no sé por qué Me pide que lo compre Se luchó desde este cabrón Y yo creía que decía Puños por no quería decir Putos Por los niños De rata Que la regaña a su mamá Y pierde vivenidad A ver ¿Me puedes decir Si en la Anthology Viene el Brutu War también? No me acuerdo Porque sí me acuerdo Si lo compré En el Anthology Sí, ahí viene el Brutu War Viene el Anthology Es el que yo tengo Ok, bueno Voy a tener que comprar otra vez Me déme 15 dólares O de brisa Y le vencen Vencen Dame un recodigo Vencen No, mami Classic Games Una mamadita pues Una mamadita Creo que sí lo tengo A ver Downloader Sí, búsquenlo Rafael Jim Rice No sé si está ahorita Streameando Lo malo que se vol Streameó casi a la misma hora Que nosotros streameamos Ah, es que el Duxa Se peleó con él Ya me acordé ¿Cuál? ¿Yo? No mames ¿Cuál güey? ¿Qué te la hizo de pedo Cuando criticaste Los de StarCraft? No, me preguntó ¿Por qué no apoyan? Me acordé Y yo le dije Que a veces Las compañías No, no No te apoyan No me he peleado con él No mames Si me siguen en Twitter Si te peleaste Porque ya sé Que los de StarCraft Son unos pendejos No sé qué Y el güey llegó a tu chat Y lo mandó hasta la vez Y lo va a ser Los mejores jugadores de México No, güey No, verdad Si yo juego Si yo juego Que juega estar No, güey Él me preguntó a mí ¿Qué opinas? Que no nos apoyan Nada más Dije El juego está chingón Y todo No me pelee Le dije muy bien Lo malo que a veces Ustedes como no son tan conocidos Y está acá abajo un chingón No nos apoya mucho Nada más le dije eso Ahí está No estás streameando Sí, sí me acuerdo Un pedito por ahí No, no me pelee Yo le dije así Los que me Como no les saben Que le dije así Polémica Fulsillos Ah, ese déficit es chismoso O inventando cosas Se ha obligado Para que lo Che mamón O sea, hasta me da favorito También le di No, hombre ¿Neta? Sí, güey No, porque yo fui a su string Y le dame una vez Creo Le dije Qué chido juegas Y me saludó Chido, gracias Pregunta al Alcapón ¿Cuántos de 20 dólares En pesos mexicanos? ¿Eso qué? ¿Que yo hablo como mexicano? No, que cuántos de 20 dólares En pesos mexicanos Oh, no sé A ver, Alcapón Gracias al Mexican Gamer Salúdame al Alcapón Dile que soy de Monterrey De las puentes A ver si viene a jugar Pokémon GO A las arboledas De San Nico Ranch De Mexican Gamer Sí, güey De las puentes Es mi vieja De ahí de San Nico Ranch De las meras puentes Para República Mexicana Ahí viene mi vieja Después de Telmex A unos dos cuadras De Telmex República Mexicana Con chingados que no Ok, me estoy bajando De StarCraft, güey Yo de los poquitos Que juega StarCraft antes Y me decían Me decían No, pinche juego aburrido Que está de la verga Y yo le dije Por ejemplo Con Age of Vampire Este está bueno Y si supiera más De StarCraft Créame Si yo jugase la campaña Del 1 hasta el 2 Se creía como que What No por la gráfica Sino por la historia Y por eso Entraría el juego De la época Ah, si se hubieras Invitado a Mayor Es otro pedo Mayor Mayor es un güey Que le gana A Jim Rising Bien, cabrón Ese güey sí Entrenado por japonés Y la verdad Que ese güey Es el mejor De los mejores ¿Cómo se llama? Pero yo a Mayor No lo conozco No más conozco a Jim A Jim Rising Es el mexicano Creo que A Jim y a Cham Están abajo de Mayor Mayor es otro güey Es un güey Jim cabrón Pero no tengo el gusto De conocerlo Inclusive el Racing Creo que en las finales No sé Se enfrentó a un peruano No sé quién ganó ahí Pero sí que lo tuiteó ¿Ya vieron? Es un juegazo De la chance De la chance de estar grabada Puta madre Hay modo cooperativo También puede jugar entre dos Bueno Ya lo jugamos Ok Te culeas ¿Cuál? ¿El Brutward o el 2 cooperativo? Sí, el Brutward Brutward Ah, ok No, cooperativo Tú y yo Contra Raza O algo así A ver si el pinche Ya contesta El Hijo de la Verga Hay este También compartidos en el 12 Donde tú y yo Contra la base Te podemos poner difícil Es que el 2 casi No lo he jugado El 2 la verdad Yo te carreo Esta vez Así como tú No carreadas No 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 Yo soy perano Y te carreo Ahora sí que te puedo Carrear a la liguita Como quieras Yo me estoy bajando Igualito Inclusive no me cobraron Los 15 dólares Mira Lo estoy bajando así nomás Uhhh Tienes la cuenta abierta Por el Vincent Tranquilo Te juego que yo Va que no me cuesta Lo mismo con lo de Intel No te hagas el pendejo Mamador Ya Intel No me da nada Pendejo Por debajo de la mesa No le crean Al Capón Por debajo de la mesa Por debajo de la mesa Tan que le dan No more Ven pinche al Capón Mamón Dale Por estar bajando Deja por algo Voy a ponerle a tomar Yo voy a ponerle a mear Voy a ponerle a mear Ahí venimos Raza Raza y paloma Pueblo Ven Pueblo Gracias. 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 Muchísimas gracias. Por estar aquí. Bueno. Voy a acompañarla acá con una chela más, pues. Ya se me acabaron. No compren esta cerveza. Es una mierda. No la compren. Se van a acordar de mí. Si la compra, compra la de lata. Importada. No está basura. Demensas peruanas. Dijo Hells. Escuchó ayuda. Ahí también es tu Dios. Tranquilo, pues. Puta madre. No, baby. No hay hora de slow, man. No hay hora de slow, man. No hay hora de slow, man. ¿Te está gustando la plática? Así como que improvisado. Le dije, man. Cuando esté todo improvisado, sale mucho más chido a veces. Bueno, la verdad, la mayoría de veces. Está muy, muy, muy bueno. Se escuchó una chupadita, perra. ¿Cómo estás, Dux? Estoy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Ustedes son sus pendejadas, wey. No, ahora que no está pedo. Si está tranquilo. No te relaxes. Está bien chillado. Así como que para madrugada. No se preocupe, pero lo quiero en la mitad. Estos streamings. Por ejemplo, el que conversamos con el Alca, el Tuntún, Gorilla y yo. Y Delta. Lo va a subir también a YouTube. Para que no se lo pierdan. Ya me decía, causita. Ya me dijo, me la va a comprar, wey. Me va a comprar una. Me compra una y yo le pago la cena. A la próxima que lo veo. Es que lo veo. Al almuerzo y cena. Ese cabrón come un chingo, wey. No le gusta comer en pinche McDonald's. Come en putos restaurantes de 5 tenedores. Putos estés de 50 baros. Es un traga así, wey. No, no, no es este... No es de wey que come así baratín, wey. Come bien. Igual yo también como bien. Duxa, el tipo es... Sí, vayan. Yo lo sigo en Twitter, wey. Lo voy a poner en Twitter para que lo sigan, wey. Este juega muy bien. Yo no juego muy bien en StarCraft. Pero las pocas veces que... Que veo a este wey. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Lo voy a poner en Twitter para que lo sigan, wey. Ahí sí que me quedan retweets. A ver. A Jaime Durán Silencio. A ver. Está en Twitter. Ahí está, lo puse en Twitter, wey. Ahí este le dan retweet. Favorito. Lo siguen, lo que quieran. Ahí este... Para que lo sigan, wey. Juegan muy chido, wey. La capa... Hasta que se ríen, wey. ¿Qué pasa, borracho? ¿Qué pasa, borrachín? No, es la tercera chela, wey. No, este... Me estaba preguntando por el Legend Racing. Y puse su cuenta de Twitter ahí para que lo sigan. Para que sepan quién es, pues. Sí, wey. Ese wey es una mamada, wey. Ahí lo puse. Veanlo jugar a StarCraft. A la verga. A los que le están usando StarCraft 2, veanle ese wey. Juega muy chido, man. Muy chido, muy chido. O sea, pone real. Pues ya ha sido desde hace cuatro años, culeros. ¿Hace cuántos? ¿Cuatro años o más? No, más, cholo. Más. Más. Deja... Te voy a acordar del primer video que grabamos juntos. El de... Más. Antes de grabar, nos hablábamos todavía. Un de... Y antes... Y antes de eso, te perdías. No me respondías, wey. Por la tienda. Por la tienda, wey. Te perdías. Ya vas a empezar a clamar, hijo de la chinga. Y le perdí el mamó, wey. Pero, pero... Porque estaba en la tienda. De hecho, cuando estaba en la tienda, tú fuiste el que me dijo. Este... Graba un video diario. Que mamá. Sí, wey. Este... Y... Y ya te ayudo. No sé qué yo. Ok. Aquí está, wey. 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 Tres mil visitas, wey. Fue el 2 de febrero del 2012, wey. A ver, se los pasa en el pinche chat. Espero que pueda usar links. Sí, para ti tú, wey. Sí, para ti tú, wey. El luxo no me tiene... No, pero... Si estás demordado, no me mames, wey. Pero, igual, antes nos hablábamos, wey. Pues, estaba chingada esa campaña, wey. Me desleguí la besita de un 90 mamón y nos conoce, wey. Eh, 172 likes, 3 dislikes, hijos de la verga, los 3 dislikes, wey. ¡Ah! Ese es el primer... No, o sea, mamones, déjenme un puto like, a la mierda, wey. ¿De qué? Y nunca acabamos de esa puta campaña, wey. No, wey. Nunca, wey. Pues, estaba muy bueno. Míral, wey. Cuando... Tres mil visitas eran un chingo. Era como tener un millón, por así. O, de repente, medio millón, wey. 135, la verdad, wey. Dice... Hace cuatro años. No mames, es de la playa de magia y no sabes que es un japonés. Al Capón. ¿Qué? Pedo, wey. Tums, tums. Ja, 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 ja. Verena ha sacado la Raygon en esa misión. Verga. Vamos a sacar la Raygon. Ya comienza a caminar doxativa. Ja, 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 ja. No, wey. No, wey. No, wey. Está divertido, wey. Ahí está este, el video para que lo vean. Ya lo puso el... El alcalde. Yo creo que en ese momento tenía como mil suscriptores un poquito más, wey. Realmente era un vergo, wey. Esas épocas hermosas. Bueno, nos interesaban las vistas hasta que el subjetivo se alocó y quiere puras vistas. No, a esa época no había partner, ¿te acuerdas? Sí, no, no había partner. No había partner. No había partner, wey. No había partner, wey. Oh, espérame. Aquí está la playlist de mi youtuber favorita. Aquí sales tú. Ponla, wey. Ja, 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 ja. Con mi micrófono culero. Ja, 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 ja. No, ma... No, así cantábamos esto. No, wey. Cuando vi la maratón de Reblatar, nada más. Nuestros micrófonos culeros. Nuestras cámaras culeras. Todos flaquitos, wey. Sí, wey. Me cagaba de risa, wey. Mi ruizillo cuando me fui a cazar Pokémon. Seguían en el Kansalake en el lockdown. Como tú decías. Lo estaba escuchando, no. Puras pendejadas, wey. Hombre. Estaba bien cagado, wey. Había tu de los favoritos, espérame. Chihuahoo. 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 Con... Consejos. No mames, veanlo, rosa. Aquí fue cuando la macieta empezó el pedo. No, hombre. Ese fue un muy buen video. scorpio. Serio, tranquilo O sea, el miedo que yo tenía Al hablar con Luxa Porque decían Un honor que me concedieras esta entrevista No mames Respeta y no mamadas Esa época es bonita Y el Luxa parecía que hablaba Del micrófono que estaba dentro del baño El hijo de puta Es lo que dije mamón El puto micrófono primero Dile a Capón que vivo Por el TecMilenio Por las abuelas Que me manden saludos También tengo un canal de 24.000 subs Y que mi inspiración fue ese cabrón Dios los bendiga por ser buenas personas Echa tu canal para criticarlo bien Te echamos mierda Duxa Capón me tiraron mierda Y pones un video así Pásalo ahí en el Twitter No, porque por las épocas Épocas que no volverán Ah, bueno Tienes que escuchar esto Ay, qué pendejado Decías Yo puedo decir Que soy el primer youtubero Que tiene una capturadora HDDR ¡Hala, güey! ¿En qué momento, güey? Lo dije ¿En qué minuto, güey? Un parroco, güey En el 2.30, güey A ver, a ver Dije, la verdad, men Yo era el primero Todo el mundo graba con el Easy Cap 2.40, 2.40 A ver, no voy, no voy No voy, no voy No voy A ver, a ver A ver ¿Cómo crecí y demás? 2.40, güey No A ver, a ver, a ver Vamos a empezar por la pregunta general ¿Cómo empecé? A ver, bueno, pues Yo hace tiempo me compré una captura Yo puedo decir que soy el primer youtubero Que tiene una capturadora HDDFPB ¡Aaaaaaah! Ya lo escuché, bicho Yo sabía GameBlast Pero no los comentaba Bien emputado Yo sabía GameBlast Que todos los comentaba Más de verga El gato es mi El gato es el gato El gato es el capturadora El vegetal no escuchó Escucha ese video Está con madre Ha visto lo que puso el Ox Ox Chalport en Twitter Me lo va a repetir Está chingón, güey No voy a repetir Vean, vean el Twitter Lo acabo de repetir Me dijo No voy a poner acá en el stream Para que vean, güey Porque lo va a repetir Esta mamá Que mierda No, ese pinche video Me lo arrastró Chingoncísimo Porque fue un buen gameplay mío Pero fue un muy buen comentario De los dos Amistad, amor Amistad No, pero no nos llevamos tanto Éramos conocidos prácticamente No, güey Ah, güey Dice No hay mucho latino comentando Dice En ese momento No se conocía mucho a Chihuahua Así dice el güey O sea, cuando ahorita Hay latinos de madre Así 2002 Cauci Sí, Chihuahua era el rey del Yo me acuerdo que Chihuahua lo veía Y yo, güey Él era el Chicanal así Era el rey, pues Pero Porque fue juntándose con Willyrex Con Sariña Y no sé Con Alexby Y así Pérdida Los güeyes que tenían 100,000 inscriptores Y los veías como un pinche imperio Bien cabrón La mafia de los likes Los retweets eran esos güeyes Porque lo primero que aplicaron Esa mafia, güey Entre ellos se llama like Nomás Sí, güey, güey Y retweets Y de ahí este Chihuahua No sé qué pasó Que dejó YouTube Y se fue a la verga, güey Todo la iglesia Se metió más a A la vida real En el que aparece Miguel Luis Estrevisando al Lux Nos vamos, güey Ese era un gameplay Yo creo que ese es un video muy bueno Creo que nuestros gameplays De Call of Duty Eran los más perrones, güey Tanto de Modern Warfare De Black Ops Sí, eso está muy chingón Y si quieren mutenos Y les caemos mal Pero vean los gameplays No, mames Inclusive Al que estuve jugando El Black Ops 1 Xbox One No, mames La gente no me creía, men No, no, no Espera, espera No me creía, güey Yo jugué bien Esta mierda, men Y sí me chingué a varios, güey 40, 10 32, 2 Muerdas Sí, bien Neta, güey No te estoy mintiendo, güey Era bien pro Pero si puede jugar bien El Black Ops No sé por qué se quejaron Ustedes, güey Ya, pero por Black Ops Tres una mierda, ¿no? Saltarines Y pendejadas Oye, pero ¿Estás a comprar el Modern Warfare? El nuevo Call of Duty, perdón Sí, papá Sí, claro que sí Pero solamente por E4, supongo, ¿no? Sí, 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 güey Sí, no, no Call of Duty No me interesa, güey Nomás por el nuevo O sea, bueno Por el remasterizado Ok ¿Para comprarlo? ¿Para qué comprarlo? Pero vamos Para el 1, papá El 1 yo creo que es la onda Sí Mejor que en Play 4 Play 4 Play 4 está mejor Sí, güey Ya te la acabé Sí, güey ¿Y quién iba a pensar lo de tres años? Estaban que me chingaban con la Xbox Y ahora veanlo PlayStation Dice que chequemos Twitter Los videos de antes Eran muy bonitos, güey Mira Cuando pasó lo de ruido por la tarde Con eso en la maratón Me puse a ver videos Pues, de antiguitos No sé, me metió la nostalgia Como me pusiste en un puto Cuando empecé a streamear, güey Que me puse a... Lo vi luego, güey Por tus pendejadas, güey Están pro, güey Dos videos, tres videos No me vi Están como que Wow, güey Qué pedo ¿Dónde está? ¿Dónde está esa magia? Dije, ¿no? ¿Dónde se fue, güey? La magia, güey Es que yo no hacía videos Porque realmente los quería hacer, güey Tengo un verbo de eso Y lo hacemos Pero el pedo es que A veces mucha gente dice No, que... Tiene que ver los videos antiguos Para que... No sé, güey La magia Sí, claro, güey La magia, güey Era hermoso, güey Jugar por la maya Qué chido Ven No, no Me voy a páginas ¿Cuántos videos tienes tú? O sea, como 6 mil 6 mil 7 mil Sí, de eso pago la renta, güey Pues eso fue un chingo Yo tengo como 5 mil A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver No, hombre, güey Qué cantidad de videos Tan estúpida Pero tú has sido videos Con mucho cariño O sea, güey Sí, todos Si queremos subir videos Sí, todos Inclusive ahora subo un video Nomás en YouTube Tú subes un video Nomás Pero le pongo huevos Así, todo el rollo Hacer 6 mil videos Verga, yo no me explico En qué momento Hice 5 mil videos Hacía dos diarios, pues Sí, güey Es que tú pudiste Tú pudiste haber tenido más Pero como te voy a sumar A la semana Por un puto año, güey O sea Ay, pero nada El comparado De la explosión grande, güey ¿Tú nunca saliste En Gameplay Mexicano? Sí, claro que sí Pasa en el video, güey Pasa, pasa en el video De lo que fue En Gameplay Mexicano, güey Obvio que sí, güey Te he ligado con cuatro chingos de besos Si alguien consigue el Gameplay En Gameplay Mexicano Me lo pasa por Twitter Me lo pongo abajo Para cagarnos de risa No, pero no, güey Hola, güey Aquí está Gameplay Mexicano Te lo siento en tu video Hola, ¿cómo están? Soy Clan Lek Así Clan Lek Sí, güey, güey Ahorita te lo consigo Yo te lo consigo esta madre El primerito, güey El primerito, güey Es más popular Porque soy mamón ¿Está en Twitter o acá en el chat? No, de hecho no, no está, güey Más sexy Camino a GameCube Torre del Vine, güey El castigo más gay Ya me di cuenta que no vale haberte, güey No sé los primeros vistos Gracias al Raiden A ver de Chubina, güey Aquí está A ver, pásalo, pásalo Ya me estoy bajando Ya está en el café Ahí te lo pongo en esta Ahí está A ver Entrevista en el Japón, por ejemplo El mexicano parte 1 Él viene entrevistando, güey No me sale el link en el puto culo Recuerda que la otra vez Ah, ponle Si del lado izquierdo No está tu nombre Le da la flechita Y quítale lo del streaming Y ahí te aparece ¿En mi nombre? Ajá En tu nombre del lado izquierdo Ponle la flechita Y ahí ponle el streaming Y se lo quitas Oh, ok A ver Veo el video Aquí, ok A ver Quédate callado Un momento, güey A ver, vamos a ver Este es tu primer gameplay, ¿no? A ver, dame un minuto, güey Silencio En el gameplay mexicano A ver, vamos a ver al Alka, güey Inédito Para los nuevos Que nos siguen, güey A ver, rodito Te aviso Saludos, güey Saludos, eh, Alka ¿Qué onda, banda de gameplay mexicano? Y banda de mi canal ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien Me da gusto saludarles Y pues así es Leyeron bien Pude conseguir Por medio de sobornos, cabrón Conseguir al Capone Aquí se encuentra conmigo Me costó un varo, eh Mientras todavía le debo al banco Tuve que pasar la tarjeta de crédito Pero por fin Aquí lo está Ya ven, no les mentía Porque está chismoso Me dijeron, güey Que no, que nada Que la chica Aquí está ¿Dónde? Pinche al Capone Desde antes te cotizabas, cabrón Que no era cierto Lo que se viene Es que era un puto mamón No, no era cierto Que tú ni loco No, así le digo No, mami Si hasta de pedos Nos hemos ido Ah, no, eso no Eso no ha sido Ahí sí, mentira Pues así es, señores Aquí está con nosotros El Al Capone ¿Cómo estás, güey? Querido, racita ¿Cómo andamos? ¿Qué pedo viene? Ya ven, raza Después les mando la foto Vestido de abeja Que mandó el viner Para convencerme Muy bueno, güey Unas panty medias Sí, güey Sí, güey Bien soberbio En lo que comentaba La neta Pero cambiamos para bien Luego, papá No te preocupes La perfecta Que en ese entonces Era Como que El güey más grande En México Y subía gameplays No sé, güey Pero es que era Era como Una que no te crees Pero sí Súper soberbio Recuerda que me escuche Súper soberbio Era el bueno Soy culero Soy súper soberbio ¿Qué chingada Te baneo ¿Qué hijo de la verdad? Nada más Yo soy un sobre Yo soy mamón Siempre he dicho Que soy mamón Yo creo que todo el mundo Lo conoce Que vamos a ser caposo También hizo que triste Hijo de tu puta madre Consígue las culeras Ah, pero es que era un video Del Biner Entonces es normal Vale, a verga Uuuu Nadie lo ve Dice mamón El que no es mamón No, no, no 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 No Pichos videos Que chido Esa era la época bonita Para nosotros los grandes Así es Tú crees que nos olvide la gente No Para nada Los chiquitos sí Los grandes no Así lo es Ok Los chiquitos sí Pero los grandes Es como que Una vez estuvo en este tiempo Esta plataforma Que iba a estar viendo Güey Es que se realmente Hacían los dios Porque querían No actuaban No ponían nuestra cámara Jamás aparecía Nuestra cámara En un video Pero algo así Y la gente se divertía Con las reacciones Se imaginaban las reacciones Que tú tenías Cuando hacías el gameplay Pero sí señores De que sube Me pueden extrañar Culero Que nos vayamos 100% Los grandes Más que más Cosa que ahorita No Es una pinche jugada Pongan su cámara No vale ver Qué buen gameplay Del puto Viner Sí güey La buena gameplay El vato mataba Y mataba Cuando el Viner Era bueno Pero sí Es cierto No era bueno Ahora está en la verga No era bueno Hasta allá nomás Se preocupó más Por el videojuego Que Por el que mata Que no No creas Que por ser partner Te van a llegar Más vistas De sus suscriptores Sino que Como que tú Y al tener el partner Este Ya te enfocas más El dios hablando Escuchen Hablando del partner No Que con el partner No te va a quedar más visitas Eche dios Equivocado Y su micrófono culero Con eco Con eco No más Tengo videos más viejos Que a la verga A ver Pasando tu primer video Al Capón Para que haganlo de risa El primer video Es tuyo O sea Es tu canal A ver Es el de Sony Pero ya no lo puedo localizar No Vete a tu canal Y vete a A videos De No está Tengo muchas pestañas Algo que nos caracteriza Algo que Pero tengo uno A ver Perdón Un video de cierran De hace unos A ver Pásalo No hombre Pero neta Si están aburridos Un día De la madre Vean los videos De Call of Duty Los antiguitos Del 2002 A 2014 Tal vez Están muy buenos La neta Si no las rifábamos Salud pues Chúpele Chúpele A ver Espera No sé qué Mi botella Estoy buscando Uno bueno A ver Ah No Oh ya me bajé Mega fail Mega fail multi starcraft La audiencia A la vera El 3 de febrero De 2013 What Tienes que jugamos Starcraft A ver Pásalo Verga De hecho Yo me trono Esta madre Oh Cortando cabeza Chivarre Con town Cotto Alfalto 90 Y tum tum Este va Échalo A ver Pásalo El totalmente nuevo Chevy Cruze O el stream No sé qué estuvimos 40 millas Por galón En carretera Según la EPA Es increíble Y compatibilidad Con Apple Car A ver Le he hecho un dislikes Moderno Y sexy Me caso con este auto Me suplita aquí Total Bueno 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 Tan molaba Un suscriptor Ese suscriptor Que te ha matado A ver Por qué te han usado En los comentarios De ese video Andale Wey No sé de quién es Hijos de puta Entre 3 Wey No Malditas perras Wey Entre 3 No puedo No puedo más Cuando tan molaba No los de la banda Argentina Que no nos vemos Con otros La banda Chilena Malditas perras Siempre ha molado El guato Es bueno Es bueno Lo que hace Te has dicho Que no responde A mi bonito No es que pues Hay que sacar Para la papa Sí, sí, sí Ah, el alcapó Con su chamarra Wey Te nabas frío Ese día O qué Sí, wey Clásico servidor De Excel Wey, pero Ahí todos son Todos los videos Casi ese día Son Este, bueno De ese mes Son Lysin Todos Son Lysin Lysin Se petró Por extremidad No pudo contener La ira del al alcapó De puta Verga Y ahorita Hay esa madre De Ah, es que No, es que Tiene 190 mil Güeyes Viendo Y jugando Overwatch Bueno, pues Que se meta Métete a un Un jugador Zelda Para ver Algo que me he dado cuenta Stalka De tus videos antiguos Con Odora Que tú siempre Antes cheleabas O te metías Tu vasito Con whisky Pues sigo cheleando No, no, ahorita Porque caíste Pero antes Siempre cuando Trimeabas A huevo Tu chelita O tu whiskycito Ahora veo Que le bajaste ¿De qué, güey? ¿Cuál le bajé? Al traguito Pero le bajaste No, no, o sea Güey, bueno Antes cuando jugábamos Siempre cheleabas Antes Si ven los videos Te van casi a metas Con su vasito Naranja O el verde O el verde Y el whisky No sigo cheleando Ahorita porque Hasta ha venido Ha venido con la gana De chelear Cholito Pero antes Sí, güey Pa, 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 pa Y siempre te acompañábamos Todo Más que nada Los cheleanos Sabemos Tú, tú y yo Porque cuando no tomaba Por la puta diabetes El borracho soy yo Bueno, te acompañábamos Nosotros, güey Te acompañábamos Nosotros, güey Siempre te acompañábamos Pa, pa, pa El tutún y yo Ah, aquí Fíjate, esta vez De la blizz Con que te levantaste Bien, pinche crudo No mames Está conmigo Estás a la verga De crudo Pero ese día Cumplimos, güey Ese día cumplimos Y ese día cumplimos Que fue que no presentaron El primer video De Overwatch Todo mundo encabronado Madre, no mames Que juego tan chingón Y tú y yo Vamos a hacer unas hamburguesas Bien crudo, güey Ponle en el minuto En el 14.30, güey 14.30 O cuando el pendejo Te dijo No grabes No grabes Chicas, está tu madre Ya al rato Vamos a la playa Esa fue la primera vez Que nos vimos, ¿no? Sí Pues sí Los otros hueones Mira El güero El verde Todo Por Qué bonito Fíjate que la Blizzcon Por eso respeto mucho a Blizzard Blizzard es una compañía Que nos ha podido unir a todos Sí, güey La única De la vez que estamos en el cuarto Ya todos Que Kimmy está bien peda Hablando inglés, güey En vez de hablando español El alfalta El coto El fanto De la verga encabornado Con no sé quién, güey Y el alfalta Termina el pedo, güey El coto en su desmadre Bonito Fue el 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 único Tenía que estar juntado A todos Al desmadre que traemos La verdad Ojalá nos junten otra vez Ojalá nos junten Sí, güey Mira la cara en el campo, güey Está hecho Pues no, se nota lo crudo, güey Oye, pero me veía joven, culo La papadota ahí sigue ahí, güey No, estábamos súper crudos En ese momento está súper crudo Alca, cuenta de la gente, güey Estamos sufriendo ¿A qué hora nos fuimos a dormir, güey? Dile la verdad ¿A qué hora nos fuimos a dormir, güey? No, 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 no sé, güey 6, 7, no sé Pero nosotros Nos fuimos a dormir más tarde Y éramos los primeros, güey Que estábamos ahí grabando Porque Blizzard era de Ok, los invitamos Les pagamos el boleto y todo Solamente te sientes con un compromiso De ir a cumplir Y ahí estábamos a pie del cañón El Luxe y yo Y yo, carnal, vámonos Los dos güeyes hasta la verga de crudos Comiendo hamburguesas Éramos los primeros que nos levantamos Y en eso llegaron todos los demás, güey De qué pedo con ustedes Y la madre Nosotros grave y grave Y me acuerdo que estaba Este, que llegamos al escenario de Hearthstone Y escuchamos Tú no juegas Hearthstone en ese momento Pero escuchamos la pinche canción Y se nos erizó la puta piel Y a jugar, güey A jugar cartas Es que le gané al Luxe, va Digo, agrego eso en el comentario Ojalá, ojalá Los amigos de Blizzard nos inviten Bueno, yo sé que Mira, aquí está realista A la verdad que nos van a invitar Tal vez de a huevo Tal vez, tal vez De a huevo Pero si invitan a mí Sería chingón 5 de noviembre Es mi cumpleaños Así que Saben que somos fans del juego Y somos los mejores roommates Supongo Yo no ronco Y no me tiro pedo Así que no hay pedo Gracias a Dios Gracias a Dios Dios no tiene nada que ver Pero gracias Gracias a la vida Luxeano ronca y no se tira Pero bueno Los pedos me los tiro yo Pero la roncada No Te acuerdas acá Creo que fue el día 2 Que te tomo una foto Con tus brazos Si había la puta El puto vasote de trago Y no Si güey No hombre Lo bueno de estar en Estados Unidos Que no Es un pinche desmadre Ahora si vamos a comer Ahora con la tecnología Y con todo esto Hasta Hasta podremos streamear Así Ey que pedo Estamos acá Así bien chingón A partir del 21 Es donde se empezó El video de Overwatch Donde lo presentaron 21 Que lo adelanto 21 o que 21 no más 21 Si 21 O sea Desde el 2014 Nosotros habíamos jugado Overwatch Nosotros Verga Como le hacemos Para decirle a la raza Que este va a ser El próximo churro Y ahorita se está haciendo Overwatch Por más que doy en Overwatch Overwatch Vas a repasar Y con lanes En menos de un mes O dos meses Fácil Es la época De los churros Pero Pero más Cuando nos metimos Al estadio A ver Entonces aquí viene Ah bueno A partir del Del 30 Sale el El DJ Witt Este Era la final De Hearthstone De DJ Witt A huevo El 30 El otro día Me le suscribí a la Margaret ¿Te acuerdas? La Margaret Si la he visto Un par de veces Yo digo Verga Estaba escribiendo Me le voy a suscribir Seis meses Hago la descripción Y la verga No me saludo Ah Al Japón Thank you very much Y yo Pero hasta ahí Yo me suscribí Por seis meses Le suscribí al chat ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ah ¿Cómo te ha ido? He visto Te ha sido en Twitter Te he visto que te va bien Pero la vieja Si bien X Como como si fuera El más X del planeta Es el Dios Concha Soy el Dios Pendeja No me negreó Me negreó Bien cabrón Gacho Pero ahí se lo merece Está muy buena Si Me negre Vale La verdad Ah mira Aquí está Cuando estás jugando En las maquinitas Del coto A ver A ver Pasa la Está Pol en el En el En el En el En el En el Cinco En el Cinco Minuto cinco Recordando el video Con el hambre Le está Patiando la mala El coto Con la pinche Ese día Ese día Papá Una buena Carne asada De que se la armó El coto Y una buena Chela La pasamos Bien chico Muy rica Muy rica ¿Qué minuto me dices? Cinco 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 Que la ponés Acá Sí que fue con el pendejo ¿Cómo se llama? El box Ahí no se empezó A partir El tractor protector El Hector Anda El Hector protector A la verga Pega durísimo El hijo de puta Y esta vez Duxa con su camisa De manga Verga Cholo Grabando Wey Nada A mí te la Wey Divertimos un chingo Ese día Pero sí Ahí el Duxa El coto Demostró que se aguanta Vergasos Le aguanto Todo al Hector Bien cabrón Y sí pegando Vergasos Bien duros Pues a Coto Ni que No Ya me si me corro Los dos weyes Sí, sí, sí El coto está cabrón No, y se pagaban duro Sí, wey Y durote, wey Mierda Hazme el favor Ahí wey Donde le pega a ese wey En la cabeza al coto Y el coto No se se va atrás Y así Espera, wey Estás pegándola Abajo, wey Un ché vice Ustedes, wey En el 12 En el 12 En el 12 En el 12-10 Wey El pinche coto Pegándole en la En la En la cintura Al Héctor, wey El Héctor ni se movía A ver Pues que el Héctor Es peleador de MMA Vergasos, no Y yo grabando Y una pinche cholote De fondo No, no, no Sí, no El es acá De cholote Uuuuh No, sí Pinche coto No, dice Métame en el punto coto Mamón No, no No, no El coto le rompe Su madre a todos A cada uno De los que estamos aquí A todos Fácil, wey Ya el 1 Yo había aventado Que bueno que es diabético Y pacífico, wey Sí, wey Nos rompe nuestra madre Todos Uno por uno Le tiramos por un azúcar Aléjate, mierda En la época donde Dices que el coto Peleaba con el alfalta No Ajá No, lego Que están en pelea Y alfalta Ya agarrando el pedo Y comiendo carne Qué bonita Esa No, vamos a decir Así comimos Salca Y chelíamos Como reyes Así que Es una de las salsas Más ricas Que probó La que preparó El Héctor Ahí Que es de Chile Serrano Con aguacate Con leche Una madre Así bien rara Pero súper rica Lo malo Creo que ese día Creo que Tenemos un tiempo limitado ¿No? Sí, wey Sí, por lo menos Tenemos que reyes algo Pero estuvo chingón Esa puta reunión Neta, wey Estuvo muy buena No, agarraste el pedo Bien, bien Pero full Yo acabo hasta la verga Todos, wey Todos Ojalá se repita esto Pronto El 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 ¿Qué, wey? Tú me dices El puto Mini House En tu video, wey El puto Mini House Verano El Kevin Estaba bien Chiquitito Ahí, wey Era Mini Toy El Kevin Saca 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 No, vichicoto El Lux Estaba subiendo Porque usaba Una peruna Verguiza El Lux Ya, ya, ya Dígame Ver Vichicoto, mamón Es que te mamaba, wey Te defendía, wey O sea, toda la pinche Guardia abajo No, mames No, sí Que Koto es profesional Mira, mira No, mames Vichicoto debe ser Mi guardaespaldas Mira, Koto Mira, Koto Y te perdonó, wey No te puso tus vergados El Koto, wey No, sí O si te hubiera Me hubiera tumbado, wey Un peruncito De un solo vergazo, wey No, por ese pinche Koto Tró lo que quieras Pero ahí está, wey Sí, wey Sí, nada El Koto es una bomba Por eso El Koto El Koto es el dios A mí no me insulten Al pinche Koto Hay que darle Retir a sus review Culeras La Lasting Sí, wey Sí, la de esto sí No, me Qué buena La última que ayer No se nos unió El wey No sé por qué Se desconectó Pero tuvo tiempo Para grabar Esta mamá El Dintun y yo Le hemos dicho Métete ahí, wey Le dije Métete, wey No hay pedo Conversa La gente quiere escuchar No se metió Y bueno Ahí no es nuestra culpa No se metió El Koto es un desmadre Mi respeto es para el Koto Si lo ven Apóyenlo Y si no lo ven Igual ahí Dale Toma Pum Ahí está Mira Y así Duce Duce Ella se pone Camisas de hombre Como los que traía Antes Esa pinche camisa La polo Que tenías De roja Con blanco No mames La quemaste Y el look Se llevaba Con la misma camisa Yo qué pedo La misma camisa Wey, wey Te voy a regalar Una Rojo Esa es mi marca Pecholo No mames Cae la risa Ahí viene el look Adi Con polo Blanco Con el rojo Te la voy a regalar Wey Así como Regálame Las marco A la verga No hombre Oye Pero me da risa Como la raza A raíz De todos estos años Se han Se han divertido Causando problemas Entre nosotros Que rollo Por la tarde Que humildes Y la madre No mames Esa madre Pasa desapercibido Hemos tenido momentos Tan chingones A mí me encantó Haber conocido A Duxa Te voy a mamar La verga un poquito Pero no te creas tanto Pero a mí me encantó Haber conocido A Duxa Al Coto Y a Tuntún En los tiempos Donde cada uno Estaba mandado A la verga Porque todos los tres Estaban mandados A la verga Y eran güeyes Super sencillos Y todos nos llevamos A toda madre Por eso hicimos Rue por la tarde Pero que no Güeyes Super sencillos Cada uno Lo está llevando A la verga De una manera Diferente Y nos unimos Para hacer un programito Gracias Perdón Gracias a Tomoyalex Dice El nacimiento De la leyenda Y mandó Tu primer video Ah el del Summit Ah pene Si lo sabías Mamo Porque no lo compartiste Porque ya no lo he Yo en mi canal Si yo pongo Summit No lo encuentro Aquí está El nacimiento De la leyenda Le Polo güey Pola El intro culero Güey De la bala Que dice Tuntun El de Tuntun El de la bala Güey Ese intro Estaba con madre Lo dice Naster FX No Güey me la pasé Toda una tarde Hace un puto de intro No te burles Por favor Mira el gameplay No habla el capón Está callado Está callado Ya va de 10 segundos El intro culera Güey Verga Si está muy culero Y no hablan ni madre Amigos como están Amigos de yo No Pero te digo buenos Quieres aprender Para hablar contigo Escuchas ahí De otro rollo Y nomás nada Y era bueno Era cuando era bueno Juguando y churros Nos dedicamos De esos videos Con comentarios Que esperamos Que les gusten Que les agraden Tratando de ayudar Dar tips También que nos ayuden A nosotros En que la regamos En que la Nada más que ella Hablaba del ping De que a mí Era toda la partida Y yo era el que Me iba de la verga En el ping Y mataba a todos Juguete ¿Sabes qué más culero Le va a hacer Y qué más mató Y una clase Que es muy Muy innovadora Muy De verdad rápido Los que Que elipto Que elipto Que elipto Que elipto Este Que nos ayuda Que elipto Que elipto Se escucha más Elipto Que tu voz Cabrón Es un puto Hombre Elipto Es una herramienta Donde podemos ver a todos Donde están Tienen que andarlos buscando Ya que aquí Hay mucho campero Mucha gente Que no va y mata Yo les recomiendo Que no campeen Traten de pasear Por todo el mapa No se vayan Por el centro De los mapas Den la vuelta Aguas Yo recomiendo Que no campeen Dicho El cabrón Esos mapas Es que no campeen Y yo hasta Atraso Es muy raro Que me vaya por el centro Ya que en el centro Se la amaba La gente se lo creía La gente es inocente No, si no campeen Ah, güey No va a campear Y vean Camperota Y vean Camperota No se mueve No se mueve No, que bien Bueno, eso está culero Más adelante Más adelante Más adelante A la verga Más razón Por todos lados Cuando se movían Paz Como se pueden dar cuenta Yo después de cada kill Pongo el tablero Donde vienen las kills Las deaths De cada kill Así como la conexión Si se fijan muy claramente Van a ver que mi conexión Pero, pero los que tengo Es acá todo callado Así, serio De madre De repente De repente Esto arrasa la Galibia Entonces quería explicar rápido A qué se debe esto Porque muchos me trae un camayo Label ¿Qué hago para que mi conexión Mejore si su aumento No le decía algo Pero decía Label Dime algo para mejorar Mi conexión Label Label Mucho me trae un camayo Label ¿Qué hago para que mi conexión Mejore si su aumento Los megas van a mejorar ¿Qué hago para que mi conexión Los megas van a mejorar Ya, pero Label Ayúdame, pecholito Y los componentes Una que es la velocidad De internet Mira, ese era un video Muy bueno No lo critiquen No, está bueno Los videos de Kota Están muy buenos Pero Label Pero no estoy diciendo Nada malo, güey Eso es Label Bueno, el fin Es lo que se tarda En la información De un hogar O sea, si yo le disparo Un cabrón ¿Cuánto tiempo Se va a tardar En internet En decir Yo le disparé A tal persona Me encantaba Era cuando YouTube era una mamada O sea, donde descubrías Tu canal Recibe el disparo No había Ningún hubiera pasado Un millón De esos En mi caso Yo tengo 5 megas Que es la conexión De Termex Agua Y les enseñaba A cómo jugar Con una condición mala Porque veas De abuela Y a dos Que nos hace Poder jugar Ahora sí que es lo que Y ganaba Los amigos Los mates más rápido ¿Cómo nos hacen Gente de América Latina Y otros países Que opinen Pero cómo Me enoja Que tú ya habías visto A la persona Le disparas primero Y te mata primero Y luego me dice Bueno, ¿por qué pasa esto? No, la galerita La agarra Si yo ya la había disparado Que la chica Bueno Si no No sabes por qué Es porque no tenemos Buen pink O sea, pinche Pinche Como te aburrías En los comentarios De ese entonces Si conviene tener Varios megas Gracias Fíjense La preocupación Por subir un video Gracias el gameplay Y si es Ok, tengo este video bueno Es una partida chingona Y de ahí Yo me acuerdo Que me iba al trabajo Y decía ¿Cómo voy a comentar Ese gameplay? Y lo comentaba En el iPhone Y de ahí empataba el video El video con el comentario Decía ¿Sabes qué? El video graba Dura 7 minutos Me iba todo el trabajo Hablando sobre el video O sea, un video que no estaba viendo Que nomás estaba recordando Y me ponía a platicar No, ¿saben qué raza? Hagan esto Y la chingada Y la, 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 la Siete minutos Y él empataba con el video Y ahí está el Y ching en play Y ching en play Sí, güey Ah, ese label era bien pro Tu primer video Lo que apó En la fecha Y todos empezaron así, güey Todos hacían la misma mamada O sea, Vegeta Dejó de grabar con el iPhone Después de 5 millones de suscriptores Y voy a grabar con el iPhone Su video Estaba el vato jugando Minecraft Y su iPhone aquí En medio Y ese era su video El primer comentario De toda nuestra saga Espero que lo disfruten Y suscríbanse Que eso nos motiva Para traerles a ustedes Lo mejor Saludos Le, le, bye Ahí está, güey No estoy limitando, güey 15 de junio del 2011 Tu primer video, Al Capón Verde Y después a pulir el disco Sí, claro, güey Mucha gente se escribió conmigo Por eso ¿Cómo puló discos? Ahorita Pélate la verga A ver cómo los pulen Dale, verga Le, le Por, ah, la chica Muerte tus putos ahí Antiguas Le, le, bye Le, bye Güey, pues que está muy creído En esa mamada Que es el dios todopoderoso De los putazos Así Ay, chica A mí me hubiera encantado Toda la gente que seguía en ese entonces Entonces eran súper buenos Shooters Todos, todos O sea, todos Rompían madre Y la idea del gameplay Que yo tenía En ese entonces era Sacar un gameplay cabrón De, no sé 30 30 güeyes que mataba Y 5 que me mataban Era como que El gameplay cabrón A ver Y así fue cuando empecé, güey Pero Y lo sacaba Lo sacaba siempre Y la madre Y subía, subía esos gameplays No Mato tantos Y me matan tantos Y hablando de otra mamada X No, me encanta Esa época me encanta A veces saco videos Por ejemplo De Overwatch O después Y platico nada más O sea, mato un chingo Y meto una platiquita A low school ¿Cómo era, no? Gameplay A low school A low school Como era antes Sí, me encanta Hace tiempo Hace tiempo que no hago un video A low school Hace un año No, agarro uno de Battlefield Por ejemplo Ahorita que estoy Para lo que te pagaron No Pero que estoy Me encantó Porque estamos Mati, mati, mati Masacre Y así Sacas un buen play Y de esos Donde están Apareciendo Y tú Mati, mati Mati Genial Pero te gustó Gracias por tu apoyo Sí, güey A ti A ti Y ahorita que salga Battlefield 1 Vámonos Vámonos ¿Vas a ir a probarlo o no? No, güey No, le dije que no Porque yo no voy a ir No, mentira Porque soy mamón Soy mamón Porque el doctor no iba Le dije no No, el doctor no voy No voy a ir La verga No, si le dices Que bueno puedo Porque es la próxima semana Y tengo por ahí Este Un stream pagado Oh Entonces No puedo Oh, pero es en México Eso de teléfono Acá en Estados Unidos Sí Y ya le dije No, no Es en Los Ángeles Cuando fue al Tampaluno Era una mamá Estaba tan chingona De cuenta que era En un estudio De Universal Te metías Y te ponían Tu computadora Tu tele Tu todo Tu capturadora Y a grabar Y atrás Había un vato Nomás sirviéndote Heineken ¿Really? Heineken sin tortas Heineken sin tortas Hola, qué rico, güey Heineken Nada más para la mano Heineken Para la mano Torta Y así Dices Verga En dos horas Eso voy a estar poniendo Hasta el culo de pedo Este Y me encantó Es una pinche manera EA te trata Cuando vas a probar Uno de esos juegos Te tratan de maravilla Y lo disfrutas Porque Cuando lo estás disfrutando Juegas muy cabrón El juego O sea, te metes Te concentras en el juego Y te vas a hacer un desmadre Y fue uno de los primeros Titanfall que saqué Son de esa madre De cuando me invitaron A probarlo Y yo te invité otra vez Nomás que les dije Sabes que No puedo Tengo Tengo un compromiso previo Con Warner Y la madre Digo No puedo Pero hubiera que ir a A probarte Atapalados Nomás Ese juego Va a ser una mamá Si le quitan a los putos bots Va a ser una chingada Verota enorme Invíteme a mí Si algo más barato A mí me encantaba Cuando salió El Tentapaluno ¿Qué fue lo que te cagó? Los bots Que matabas a un güey Y era un puto robot Si Y tú pensabas Que era Ah puta Qué chico un sol Pero en realidad Era un puto bot De mierda Y la campaña Tampoco no me gustó Que era Operativo Y te contaban Esas muertes Y decías No Ah no me las cuentes Yo prefiero matar Un güey real Que un pinche robot Titanfall A mí me encantaba El Titanfall 2 Yo le tengo mucha esperanza Porque ya va a traer Modo campaña Tiene sus detallitos Nuevos robots Se me van a traer Dos nuevos titanes Verga Overwatch 2 No perdón Overwatch 2 Y El Titanfall 2 A ver si no Overwatch 2 Yo raza espero Digo con el perdón de Duxa Pero espero Por ahí tenemos una propuesta De hacer Igual el mismo maratón De De White 2 2 Como el que hicimos Con el primero Pero espero Que en este maratón El Duxa Nos acompañe A cerrar el maratón Te falta Para el 2017 Que esté aquí En México Y el Duxa Los hierre Yo Ahora me toca A mí En mi silla Con herpes Ahora me toca Ahí Vamos a comer Yo si estoy en este streaming Voy a estar despierto Todas las 24 horas Como esos putos Que están desde turnada Para dormir Yo voy a estar despierto Acuérdense No me tome No me tome Dicen wey Tome Nada Tome Era un Era un Piche Matarcado Esa mamada El tome Esa huevada Me compro Casas Autos No El baño No tome Verga A ver Verga El tome Oh verdad Me donaron wey Deja que lo lea Porque ya Se cayó Supermadre Que buenos videos Duxa Recuerdo cuando La esposa de Cotto Llegó a decir Que chocó El carro En pleno directo Oh es cierta Pásame el video Posdata Sígame en twitter Dice No pecausita No sean culeos Ya ando pedón Dice Síguelo Pecapon Te seguimos Mexican Gamer Youtube Gracias por la donación Si me acuerdo De ese stream Si se acuerdan Cuando estábamos streameando Y llegaste Gile Le dice al Cotto Que había chocado el carro Si me acuerdo Esa mamá Hace Chingo de tiempo El tome No era Un lavado de dinero O porque dieron Tanta lana Por un juego Cagado Es lo que dicen Es lo que dicen Que fue un lavado de dinero Pues a mi valió Verga Yo gané La bestia Pagué mis impuestos Y ya Ese es viejo Mexican Gamer Y el Cotto Me acuerdo Que te había cortado El streaming Creo Arriba el tome No El famoso El tome No mames Fue una Fue algo a raza Que le arreglamos La vida A mucha gente Gente que realmente Lo necesitaba Se arregló Ese desmadre Probablemente Lavada de dinero Lo que sea Pero Pero bueno Ganamos Mientras paguemos Los impuestos Que tenemos que pagar Todo chido Desde el momento En que el Cotto Motric Saca a su familia De vivir en renta A una casa propia Desde ahí Vaya la pena Lo mejor Que hemos hecho Y bueno No hombre Pichet hombre Sus hijas Son una belleza El Kevin Es una belleza La pinche Mayula Es otro pedo Desde ese momento Raza En el que Está bien Pero Créanme Que para mi Yo estoy Super orgulloso De lo que hizo Cotto Con ese dinero Estribuía 12 horas Diarias A la vez Sí El güey se peló Se la peló Y con ese juego El güey Se casó Al falta Se casó El güey Puso su restaurante Yo renové Mi casa Mamadas grandes Pero Pero lo que hizo El Cotto No mames El Cotto Es lo que sacó Dinero de esa madre Una casa Se lo merece Se lo merece 90 mil dólares Se lo merece Lo que el Cotto Haya sacado Se lo merece Y no creo Que ninguno De los pendejos Que estén aquí En el chat Diga que el Cotto No se merece Se lo merece 12 horas No me voy a meter ahí Diarias No El va a estar El 4 mundial Del tome No mames Como verga Va a ser el número 4 Del mundo del tome Juegue 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 Y era nomás Cotto el pendejo Que estaba Adelante de él Porque por hacer El destino Te clonaban En 3 lugares Pero era nomás Cotto Y el vato Que está en primer lugar Juegue 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 Eso de tome Fue cuando nos enteramos Cuando estábamos todos En california No Yo estaba Este Esto se me habló Del 2012 O 2013 No Acuerdo Pero yo agarro Y les digo Carnales Me acaban de pagar Otra vez Yo estaba haciendo Me dejó la campaña Del tome Para promocionarla Este Y Y hay que la empezar A promocionar Agarré el juego Y la madre Lo jugué Y ya Hasta ahí Y les digo Verga No he jugado Esta campaña Otra vez Y me acaban De pagar O sea Sin jugarlo Durante dos semanas Me pagaron Lo anterior De cuando ya había Empezado a promocionarlo Y les digo Cabrones Aquí está este pedo Les digo No sé cuánto Les deje Pero pues Aquí está el tome Error Error Porque todo Uno empezó No El güero Este Empieza Con el güero Con su página De Facebook Y esa Multimillonaria En un día Cien mil dólares Nala Verga Los de tome Obviamente Dijeron Espérate Lo frenaron Demasiado No puedes sacar Tanto dinero Pues sí Aquí está En mi página Te vamos a pagar Nomás cincuenta mil Y te sales Del programa Y de ahí Continuamos Todos los demás Pero Pero el güero Seguía poniendo Nuestros links No Raza Era un desmadre Desmadre Lo que ganábamos Yo si hubiera Streamado Con el Cuanto No Hombre Ya tenía Mi cazotota No No Teníamos Teníamos De todo Todo el mundo Streameando Y así Y acá Y la verdad Ahí Raza Tal vez A muchos No les caerá El güero Pero ese güey A todos nosotros Nos apoyó Bien cabrón A todos Parejo Y nos consiguió Un vergo Un vergo Gracias al güero El güero Ese güey Para Para mí Es uno de mis Amigos Y es un güey Que vale mucho La pena Y con esa madre El tome Otro pedo El vato No cobraba nada Te ponía Tu link En su página De Facebook Y eran No sé Cincuenta millones De visitas Y eran No sé Diez mil dólares Diez mil dólares Así Emputado Que te ganabas Y nosotros Teníamos miedo Porque todos Éramos Yo cuando Se los presenté Estos güeyes Se mamaron Este Y yo Yo me puse Acá medio Medio No Yo con mis pinches Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Y la madre Y de ahí No nos van a pagar Ni de pedo Y nos pagaron Hasta hicieron Una puta oferta Luego Escúchame la oferta Llegan Nos del juego Dicen Tenemos un problema No Pues verga Cuál Lo que pasa Es que Pepa No acepta Que les paguemos Más de diez mil De dólares Por putazo Entonces Les vamos a pasar Vergasos De nueve mil Y empezaron A pagar No No Mamá Sí Cinco mil Era Putazo A repartir Dinero Es como si Nada Y nos damos Qué pedo Te llegaba Dinero Por todos Era una cosa Increíble Este Y el coto De ahí Se agarró Obviamente Y ya sacó Nomás Saca la casa Para su familia Para sus hijos Güey Qué mejor Que el güey Lo haya hecho Todos los demás Se casaron Unos güey Este Su casa Yo la remodelé Mi casa Y así Yo guardé mi plata Yo guardé mi plata Pagar los impuestos Todo Pero ya la tengo Guardada Y nosotros No nos explicamos Y no nos explicamos Por qué Madre regalaron Tanto dinero Era ridículo No había manera O sea No hay manera Legal Donde tú ganes Gases tanto dinero En una empresa Por tan poco En el chat Inclusive En un stream Me dijo Gila Ya compramos Ya tenemos Una casa Y bueno Era ridículo Ridículo Es ridículo Si te hubieras Seguido dos veces Dos meses más Creo que Hubiera cambiado Hubiera mejorado Muchísimo más La situación de todos Muchísimo Porque me Estaba jugando Por fuera Un juego Igual Y la madre Si lo ando Proporcionando Sí Pero el juego Está chido Este No Tome No Lo que nos Paga Tome Te agarra Te barincas Así Lo que quieras No hay manera Lo que Paga Tome Lo que pagan Cualquier Juego Pero lo bueno Que Todos Como ven No hemos hecho Contra dinero Pendejadas Como escucharon El Se casó El Remuelo Su casa El Coto Bueno Bueno Se compró Su casa Y todo El rollo Yo lo No guardado En realidad La plata Es para Es para Es para Una casa De acá Pero Si me voy Mejor A la Copra De México Lo que Estaba Pensando A mi Me sirvió Porque Cambié Colchas Cambié Colchones De mi Casa Nada más Así Muy Ligeras Construí Mi Cuarto Que era Para salirme Porque Yo gritaba A las Dos Tres De la Mañana Estaba Grita Y grita Acá Jugando Y Mis hijos Se despertaban Entonces Por eso Me voy a construir Una oficinita Pero sigo Estando En mi Mismo Patio Y Así Me la Pasé Ya No es Como que Agarro Un edificio De billetes Y me fui Y compro No Yo aquí En mi Casa Tengo Todo el Pedo Ahí Si quieren Apoyar Ahí tengo El Crossfire Para que Jueguen Con Alcapón Este es su Link Le regalé Ciendoles Por Steam Y El Regalo Era Este Que se Suscribieran En Curs Para que Pusieran El Guía Y Nada Más Era El Que Salía Me Tenía Que Mandar Su Screenshot De Que Tenía Una Cuenta Nueva De Crossfire Pasé Por 16 Weyes Y Ninguno Le Daba Weyes Me Mandaban Una Foto Clonada De Google No Y Weyes No Me Vas Engañar Una Foto Clonada De Google Osea Mandame Una Foto De Tu Cuenta Así Sencillo El Hato Que Ganó Una Foto Sencilla Abrió Su Cuenta Le Mano Screenshot Se Acabó Facilísimo Se Ganó 100 Doors De Steam Que De La Nada No Hombre Yo Te Yo Tengo Tengo Nada Y No Me Lo Quitan Pendejo Es Que Se Mamó El Gref La Neta No Fue Estúpido Justo El Tutu Me Comentó No Que Estúpido A parte Que Maneja Esa Velocidad Y Toma Una Puta Foto La Velocidad No Esa Problema La Velocidad Lo Manejamos Todos 180 Kilómetros Es Demasiado Pues Ah Eres Bien Pinche Virgen Vente Para Cá Para Que Te Tenga Manejado Desde Pinche Asiento No Vas A Donde Costurarte Yo Me Encargo En El Asiento Es Pegado Por La Lucidad Pero En La De Gref Le Prestan El Carro Para Hacer Una Promoción De Pokémon Go Eso Se Me Hace Muy Sucio Por Cierto Audi Va Y Le Presta Un Carro A En El Momento Yo Lo Yo Lo Digo De Mi Lado Me Voy Bien Despota Si Pero En El Que Audi Me Diga Te Voy A Quitar El Carro Porque Nada 180 V Cuánto Cuesta Tu Carro Te Porque El Vato Gana 20 Mil Lórias Por Video Por Mes O Lo Que Sea Le Va Tocan Una La Nota Entonces ¿Por qué Te Vas A Tener Que Acatar A Las Instrucciones De Una Agencia O Lo Que Sea Simplemente El Que Debería Haber Hecho Es Ok Me Disculpo La Cagué Es Sin Provencia Es Cierto Es Sin Provencia De Pero Audi Ahí No Se Tuvo Que Haber Metido A Pedirle El Carro De Regreso En El Momento Que Audi Me Pide Un Carro De Regreso Yo Agarro De La Vienta La Verga Y Voy Por MW O Algo Así O Ya Sé Que Yo Soy Un Mamón O Lo Que sea Pero Se Fueron Estupidez Y Me Decía Este El Carro Que Quería Willy Rex El Soñado Willy Era Era Cuando Estaba Viendo Estas En España Y Le Decía Willy ¿Por qué No Te lo Compras? Tienes El Nero Para Comprártelo Me Dice Es Que Yo No Tengo Carnet Para Manejarlo Entonces No Puedo Comprar Este Carro Y Yo Que Puedo No ¿Por qué No Tienes El Carnet Para Manejar No Te Puedes Comprar El Carro Que Tú Quieres Y No 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 Me Lo Puedo Comprar Y El Se Fue De Estados Unidos Y Se Compró Un Maserati Pero Ahí No Tiene Carnet Tampoco No Tampoco Pero En Estados Unidos Ya Con Los 100000 Lólares Que Este Donde Tú Llegas A Estados Unidos Y Hace Cuenta Que Creas Inversión Para Ti Ya Tú Llegas Tu Negocio Este Y Dices Yo Voy A Vender No Se Caracoles Este Y Creo Inversión Para Mi Creo Un Negocio Y Entonces Esto Autoriza A Que Tú En Basta Tu Negocio Crees Lo Que Quieras O sea Compras Un Carro Tengas Una Vivienda Inviertas En La Bolsa O Lo Que Sea Lo Que Yo Sabía Era Que Si Tu Invertías Mido Millón De Baros En USA Te Daban La Residencia O Papeles Eso Lo Más Telecuario Y Alex Monty Este Y Ven Todos Los Carros Y Llegan Los Derrapid Furioso No No Puedes Probar El Charger No Puedes Probar Estos Wey No Puedes Probar Ningún Carro Y Alex Monty Oroma Estaba Vegate Y Willy Rex Este En Esa Promoción Y Dice Ah Bueno Pues Este Pues Ya Si De Última Déjame Probar Maserati Que Estalla Y Willy R Se Cae De La Risa Porque Se Cae De La Risa Porque Ese Maserati De El Si Esa Maserati Que Es Mío A La Vergas Estos Wey Se Pueden La Pinche Pie Chinita No Mames Es Maserati Es Tuyo Si Es Mío Pues A Manejar Como Locos No Hombre Oh My God Así Que Ya Saben Se Youtube Sean Youtuberos Tome Maserati Si Mis Dólares Mamones Banamex Dejen Dejen Todo Dejen La Pinche Escuela Y Todo Porque Willy Dejó La Universidad No Acabó La Carrera Y Yo me Acuerdo Que Era Un Estudiante Pro Era Un Estudiante No Promedio Sino Arredo Del Promedio Muy Buen Estudios Lo Debo Dinero Mujeres Drogas Homosexuales Todo Ahí Internet Chochera La Verga Y No Soy No Quiero Mi Carrera Quiero Ser En Internet Causita El Mauricio No Tiene Idea ¿Quién? El Mauricio El Mauricio ¿Lo has visto? Perlucillo Ah Este Si Uno que Cuenta Puro Chisme Todo Si No He visto Uno Perdón Pero Si Este No 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 Tiene Ni Idea No 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 Por Ejemplo Si Nosotros Hiciéramos Canales Chismes Le Contaremos Unas Madras Haciendo No Muy Buenos Y Sobre Todo La Gente Que Han Dejado Sus Ves Embaucados O La Gente Que Han Abandonado A Raíz Del Tiempo Okoda Así Como Dicieron Nosotros Un Video Con Nosotros Y Ya Me Olvido De Ti No Te Conozco Y Bye Y Se Acabó Okoda Haciendo Que Hicieron Esto Aquello No Hombre Pero No Pero Le 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 Que Vídeo Ahí Los Barros Top 5 Ves Culeros Pas 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 Quieren Vistas Pues Me Llevo Vistas Vale Verga Yo Voy a Hacer Vistados También Youtuberos Gays Yo Voy a Dejar Otro Video Que La Verdad Es Duxativa La Verdad De Min Al Capón Detrás Del Héroe ¿Qué Hay Detrás Del Dios Detrás Del Dios Y Ahí Si Viene Editado Así El Día De Hoy Como Con Musiquito Y Toda La El Día De De Hablaremos Sobre Un Personaje Mexicano Muy Popular En Internet Y Su Nombre Es Alejandro Leyva Pero Todos Lo Cono Como Min Al Capón Y Ahí Pongo Estos El Dios Y Ponemos Flash Cuando Estabas En La Blizz Con Bien Pro Bien Pro Sería Una Mamada Como Se Luz Cuando Andan En Comic Cons Y La Madre Como Este We Que Critica Que Buena Onda Que Me Critica Mamón Mi Mi Hijo Está Loco Por Una Comic Con Porque No Llevas A La De San Diego Es La Que Quiero Llevarlo Pero Mi Vieja También Quiero No Porque Mi Es Fanatiquísima Y Arleto Y Dice Ah Si Vamos Llevarla A Llevarla A Mi Hijo A La Madre Cómo Cuesta Lana Lo Único Malo Es Épocas Lo Malo De Es De Es Las Putas Filas Me Hace Tres Hora De Fila Para Ver Un Wey Cinco Minutos En Esta Última Estaba Viendo Los Reportajes De Fuera Que Fueron Los De Ah Bueno Que El Voy Hacer Una Fila De Tres Horas Por Este Otra Fila De Tres Horas Por Aquesta Otra Fila Tres Hora Voy Hacer Filas Digo No Hay Manera De Hacer Filas Pero Pero Va Gente Muy Cabrón La Handicón De Este Año Rompió Récords Mundiales Bien Cabrón Fueron Lo De Swiss Squad Fueron También Lo De Prison Break Es Una serie Esperada Fox Fue Sí Pero También Los De Mostrón Fue La Khaleesi Este Fueron Fue Un Chingo No Fueron Un Vergo Pero Un Vergo De Serios Diferentes Fueron Todos No Mames Se La Amaro Y Acá En Utah Quien Tenemos Al Puto Fonsi De Los Años De Happy Days No Mames El Fonsi ¿Quién es? El Fonsi Pero No ¿Quién es? El No Hombre Ya Estamos Cagados Venir A Capón Lo Conoce Pero Bueno No Pero En el Comic Con Utah Entonces Quien Chingado Viene Mira Vas A ver Para Que Veas Que Acá Nuestro Bicicletero También Tenemos Es Que Mi Hijo Está Loco Por Es Madres Pero Le Digo Espérate O Le Comicon A Formarme Yo No Explico Cómo Ver Tres Horas Para Conseguir Una Una Foto De No Se Es Carlos Johansson O Algo Así Mira Te Ching Mah Ah Lo Fer Verga Eso Si Me Cagó Estaba Con Lo Ferriño Este En Una En Una De Cómics Acá Estaba Lo Ferriño Que Yo Lo Mamo Porque El Vato Es Ficiculturista Este Y Estaba El Vato De Smallville El Papá Del Es Luto Ya Estaban Los We Si Me Tomó Una Foto Y El Pendejo Me Tomó La Foto La Tomó Toda Chueca Que ¿En Ferriño? No No Estaba Yo Con Un Ferriño Y El Papá De Smallville De Superman En Ese Entonces Este Y El Vato Toma La Foto Y Mueve La Cámara Así Ya Tomó La Foto Veo La Foto Ni Si Quera Se Aparece Que Yo Estoy Ahí El Vato Toda Movida Hijo De Puta Lo Vamos Quemar A Quebrar La Chingada Es que Valor Ferriño Acá Está Tu Casa Paga Tu Viaje Tique De Avión Acá Está El Fonsi Que Más Viene Ah Está El De Arro No Es El De En Medio Bueno No Se Quienes Son Pero Ahí Están Todos Es De Rojo Ah Está El Power Ranger Verde Y Más Verde El Que Dice Después Power Ranger Verde El Arro Ese Es el De Arro O No Rosa El De Bigotillo El De Barbilla Ese Es el De Arro El Lion Mc En Sinan Ryan No Pero Lo chido Que Falta Como Dos Meses Y Van A Más Artistas Pero Dicen Por Ahí Que El Más Cabrón Va A Ser El Robert Downey Jr. Va A Ser El Más Cabrón Que Van Traer Todos Estos Son Una Mamada Bájale Tantito Más Los Debajos Son Como Youtubers Chafitas Dibujantes Así Es 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 Antiguo Ahí Está Ya Vieron Según Dicen Por Acá Los Rumores Que El Más Pro Va Ser Robert Downey Jr. Y Pi De París Esa 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 Youtubero Chafas Peneo Ya quisiera Estar Ahí Soy Youtubero Chafito Bueno Si Quiere Venirte Vente Padre De ti Queda bien Y tengo Pases VIP Y fácil Agualito Acá Dormes Pero Qué chingón Que esos 100 artistas Tan Promocionados Van a eventos Como ese Tipo Para que veas Billete También Tienes que Venir Tu Comic Con Reca Está Bien Chingo Pero Cuánto Les Pagarán Tengo La Duda De Cuánto Les Pagan Es El Ambiente Aparte De Las Elfas Que Van a Estar Ahí Viendo Bien Virgen A la Verga Así Durote Alejandra Vete Más Allá Vengo Si También Pro Las Viejas Acabas ¿Sabes qué usas? ¿Cuándo vas a jugar Fue en las 14 Con otros? No tengo Tengo mi cuenta Pero no me Entendido Que no me jala En Playstation No sé Qué Pero No No lo tengo Para Playstation No lo tengo Para PC Si te consigo Una cuenta Lo juegas Con otros Se lo puedo Pilar Bárbaro Me encanta Ese juego Lo mejor Que Que nivel Eres 31 No Yo te quejo Ahorita El X La versión Remasterizada Pero si lo puedo No Es tomar Te doy Todo lo que Tienes que Darte Me encanta Tu lado Virgen Ya Ya Que le envite Espere Mi Esa Virgen Ya Conozco Te estoy enamorado Ahora También Emíteme Pulero Conozco Al Naoki Ah Virgen Él es el de Final Fantasy 14 Sí Yo tengo una foto Con él Yo le decía Gorilla Porque es bien chingón No es mamón Ni nada El vato levantó El Final Fantasy 14 De lo que era Está muy chido El Final Fantasy 14 Este Lo sacaron Y la gente Lo rechazó Bien cabrón Y a este vato Le dijeron Necesitamos que lo reconstruyas Y el Naoki Lo reconstruyó Bien cabrón O sea Hizo un Final Fantasy Totalmente nuevo Y lo sacó Al online Yo lo jugué Una vez Incluso lo subí En Youtube No te miento A ver Lo voy a buscar Acá En mi canal A ver si lo puse Bien Lux activa Final Pongo que salga Y salga Borracho Que pedo Con eso Final Final Fantasy 14 A ver Ya ve Mira Subí el Subí el Final Fantasy 14 Hace 3 años Cállate Pásame Pásame esa madre Pásame el link Aquí está Perdón 4 años Creo que Ah no Deja ver acá Pásame la encurso Ah Perdón Hace 2 años Hablé de la noticia Hace A ver Aquí está Ahí está No subí Hace tiempo 2014 Febrero 22 Ah Porque es tu personaje Y eso Pero estaba avanzando Hay otro video Avanzando Nada Qué gay Ve tal Minuto 10 50 Se ve Porja Dicen Minuto 12 Sigues creando Tu personaje No mames Full vendido Raza Póngale full vendido Déjame Pongo like Full vendido No mames Te he vendido No mames No mames Pues tú Quedas mi personaje Game Qué pedo Deja mi personaje No A mí no me pagaron Ahí Yo lo subí Por novedad Nada más Ahí me pagaron No lo acepto Me pagaron Pero me encantó el juego Me encantó el juego Y le continué A mí no me pagaron Al vendirse el alca Yo no De ahí agarré El gorila Le digo Venga Echa pa'cá Y le gustó El gorila Verga Es que ese juego Es otro pedo Es una Tanta historia Es muy virgen El pedo Ya ni pa' qué Les discuto Ya aprendiste Ya los nombres De los Sí wey Y me encantó Me encantó Yo por eso Empecé a meterme Porque se me hacía Un insulto Algo que yo hago Arras antes De meterme A algún juego Es investigar Qué hay Atrás de ese juego Entonces cuando Me ofrecen Esa campaña De Final Fantasy Que es una campaña Que nunca me pagaron Por cierto Este Los vatos Se hicieron Diferentes Y no pagan Ni nada Ya Este Pero cuando me ofrecen En ese juego Yo me pongo A pensar Es que La gente de Final Fantasy Es como la gente De WoW Como la gente De 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 Gold Wars O Gente cabrona Que respetan mucho De ese juego Y le digo Es que yo no puedo Llegar a un pinche juego A quererlo promocionar Sin saber nada de él Y empecé a informar Yo jugué El Final Fantasy Uno En Nintendo Cuando fueron Las primeras La O sea El Final Fantasy Para los que no saben Es Cada dos mil años Se repite la historia Y son güeyes Que juntan Los cuatro cristales Y se vuelven Más cabrones Que todo Muy tipo Zelda Este Entonces Cuando viene Viene esta promoción Yo dije Es que Jamás Voy a insultar A la gente Que sigue este juego A mí me insultan El dinero De por medio Y empecé A investigar A leer A escuchar Me acuerdo Que estaba Estaba en la caminadora En el gimnasio Y escuchando La historia De Final Fantasy Porque yo Yo nada más Había jugado El uno Y del uno A los demás Se quiebra Toda la historia Completamente Son diferentes Todos Sí Son súper diferentes Pero preparándome Para que no me vayan A criticar Para darle el interés Que se merece el juego Y en eso Me enamoré De Final Fantasy Bien cabrón El 14 Para mí Es uno de los mejores Juegos que hay Fácil Tienes que jugar Otro Pequecholo Este está bien hecho Es un Final Fantasy O sea Es Pinche Para empezar Es mundo A lo que te acabe Mundo abierto Puedes tener casitas Las monturas Yo le he metido Más de 60 horas Al puto juego En monturitos Que tengo un dragoncito Que tengo esto Que tengo el otro Me encanta Me encanta el juego Es uno de los juegos Más cabrones Que hay en mi historia De los juegos Más cabrones No Tienes que otro El más conocido Es el 7 Pero el que mejor historia Para mí Tienes el 8 Jugabilidad es el 9 Ahora si Nomás lleva A Final Fantasy Al final O sea El último nivel Y me pasa WoW Porque WoW Me interesa un verga Yo este El WoW está muy bueno Para jugarlo con amigos Está muy chido Yo este Lo juego en el Zunzun Pues el WoW Tenemos un personaje Y si me acuerdo Si me juro Está muy bueno el juego Para matar al otro Está de la puta madre Y aparte Cuando juegas con un wey Esos escritores que saben Te van diciendo Ey aquí está tal Porque si te pierdes Es muy feo Si no juegas con un wey Que sepa Te vas a perder Te vas a perder Muy 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 feo Pero el WoW Es otro peo La verdad El WoW está muy chingón Y es que Como dice un wey Ahorita Dice No capas Ya me estoy convenciendo Para jugarlo Es que esa madre Es Es difícil O sea Yo sé que no es Para toda la gente Tanto el WoW Como el Final Fantasy No es para toda la gente Pero son juegos Muy bien estructurados Muy bien hechos Yo juego O sea Y en los aventuras Y mamá Y son Ahí te vas Historias Saiyan West Chocobos Putas esferas Y Frit Y uno dice Es una mamá Para ti Pero por ejemplo Cuando vi al Naoki El respeto Que le tenían en Japón A la puta madre Ese wey es un dios Allá Es algo increíble Ese wey Es Cristo reencarnado Haciendo un puto juego Ese wey Es otro pedo Cuando el vato Me dice Mira Yo le voy a decir A Miyamoto Para amar a esta mamá Y hacerle Esplato En PC O sea Cuando un wey Te dice un argumento De ese desmadre Te quedas clavado Así de Que wey Tu conoces este wey Si Y lo va a hacer Que su juego De Nintendo Vaya a ser para PC Si Así de Así te dijo A la verga Si Hijo Si El vato Dije Yo le voy a hacer Que este pinche Esplato Sea para PC No Te quedas cabra O sea Son weyes muy cabrones Y el fin El vato lleno De anillos Y la verga Y super buen pedo Y probando vinos Y la madre Son buena onda Super buena onda Si conociste a David De Square Enix Ajá Se me un pedo Ese wey Se me un pedo David A levicillo El David A levicillo Lo que No hombre Que dicen Guild Wars También es muy bueno Si lo probé Estaba muy bueno Hay un juego Que si le quiero dar También Total War A ver que Show con ese Puto juego Es que Es que Juegos muy buenos Pero no tenemos El tiempo Guild Wars Es bueno Muy bueno Está Este Wow Está Son juegos muy buenos Pero No hay No hay manera De meterles Todo el tiempo Que deben Dedicarse Por eso Yo tenía miedo De meterme En esos juegos Yo siempre he dicho No me gustaría Meterme en esos juegos Por el tiempo Que le tiene que Invertir uno Para no insultar A la gente Que los juega Porque me decían Cuando juega LOL ¿Por qué no te metes A Dota? Pues no me meto A Dota Para no insultar A la gente Que juega a Dota Porque llegaría Tal vez Y me verían De amar Y la chingada Pero sé que soy Un pendejo Jugando a Dota Pueden decir No sabes jugar No los insulto No sabes jugar No los insulto Entonces mejor Que ahí se quede Pues ahorita Dota Tiene otra vez Por como Quinto año Consecutivo El premio Más grande En los eSports Va a tener 17.6 millones De dólares Su puta madre Para todos Primero Segundo Tercero Sí Para todos Mierda Dota sigue subiendo En premio Mientras LOL Lo rebaja Imagínense Rasa Jugar un campeonato Mundial Por 17 millones De dólares Aunque si Tienes un puto Millón Esa agua Cambia tu puta Vida Te cambia Esa mamá De rico Te compras Una mansión Y la verga Dos o tres Carros Buenos Vives Toda la vida Te compras Un macerati Son 18.6 millones De dólares Así que El pozo Se sigue aumentando Cada vez más Y más Y es Smite Es bueno Nada más Que Smite No me convenció Porque era un juego De tercera persona Que ya jugaba Antes O jugaba En otros juegos De ese mismo tipo Para el Edmite Igual es un juego Muy bueno Yo jugaba Bastante con Poseidón Pero ya no Hay mucho juego Con el Agnes Y la madre Antes de este Cada una vez jugamos Con el Gorilla Tú y yo creo Una vez O dos veces Ajá Si we Si jugamos Un chingo de veces Que Gorilla Nos carrea Bueno Yo estaba bien Noob en esa época En el puto Smite Ay anda el Yoshi En tu pinche chat No ese pinche Yoshi Es que pinche El Yoshi Díganle al Yoshi A Yoshi Ortiz Ese we Es bien pinche Malacopa Cuenta we Cuenta que Por qué mierda Hizo el diabético El vato El vato critica Todo Todo lo que se atravesa Lo critica Un chayoshi Criticón de mierda Y pues lo conozco En persona Y el vato La cagas Y la cagas ¿Cuánta vez Se lo ha visto Al gordito este? Lo vi en el EGS Este año O no sé Yoshi Tú dime Ahí va a contestar el we Lo vi en el EGS Del año pasado Un chayoshi De mierda No cállate Dime culero No te busques nada No creo que lo vi El año pasado El antepasado Por ahí estaba el vato Criticando Y me empezó a pedorear El vato me pedoreó Cómo hace las cosas Vale verga Te pedoreó Una pinche pedorriza Y un cabrón Para que veas culero Que me acuerdo De lo que dices Y en el evento De Hooters También Ándale Ahí está Ahí está El que se queja De las ratitas Pero es el más ratito No Ese wey Es súper rata Súper rata Ese wey Se pisa la cola Solito Pero me cae bien Porque es de la gente Que más nos sigue Entonces me encanta Deja de finche Yosho Deja de hacer mamadas Yosho Falta un mes El vato siempre me dice Yo soy el Yoshi Así te dice Así te dice Yo soy el Yoshi Ah me chingas a tu madre No me atropeé Otropeé Muy chingón Por algo me acuerdo De ti wey Y está Está muy cabrón Yo soy el Yoshi Así que Sí me acuerdo Que estaba Estaba en el de Fueres Con otros El hijo de la verga Si Si wey Yo soy el Yoshi Chingas a tu madre Si vato crítico Ahí está la verga Puto Yoshi Mamón Así que No Dux Te tratamos bien Es que Ese wey Siempre ha sido paloma Pero con cola de rata El hijo de la verga Porque Porque el vato De repente Te empezó a apoyar mucho A ti Y el vato Estaba en contra mía Ya Es que Yo apoyé mucho A Dulce de la verga Le digo No pues adelante Me pedo El vato siempre me chingaba Y claro que me acuerdo De ti wey Hijo de la verga Que más que Te voy a dañar wey No Esa gente Que se atreve a No sé O sea Se abre contigo Y te cuerdas Sus pendejadas Es vicex Bisexual Perdona Le cholo Y es Bisexual Me va a caer A la verga A la verga Que esta vocesota Que pedo No sé La ganas que este wey No hay pedo No está bien Me gusta ver Suscriptores antiguos Ese wey Yoshi es Super antiguísimo Cuantos Cuantos días tienes Yoshi Siguiendonos Te perdió Tres Si el Yoshi ahorita Puta si Tres Cuatro Conmigo Está suscrito Te perdió Tres Conmigo Está suscrito Como ya Dieciocho meses De cabrón Bueno Si está Está fuerte El puto Yoshi Diabetes Le decime El diabético El bato No se suscribe Conmigo Te voy a quebrar Hijo La verga No pues Que pobre pecho Tiene que Estás quebrado Estás quebrado Y como tres Y ya Bueno Estos weyes Que conoces Hace mucho tiempo Que no importa Que suscriban a uno Pero Sabes que te apoyan Siempre Por más que te odian A Peyo Che Con diabetes Que mamones Si le pusieron A cape El diabético Le pusieron Muchos mamones Como el Odín No hombre Pinche Odín También es viejo También el Odín Me acuerdo del Chávez Me acuerdo de quien más Ah el Chávez Ese wey es de antaño De antaño Quien más A ver Así que digan El Chávez El Chuflin Robot No sé si Si lo has visto El chuflin robot No le he visto mucho Chuflin robot Es un wey Que siempre está Pero nunca comento Está este Ah bueno Logan Que se la pase Logan Se la pasa tirándole A mi señora Hijo de la verga Tirado contra Contra la pinche Catalina Pero duro Logan Pero así A chingarle Logan Pégate Logan Tiene un vergo Por tener ese pinche Logan Que me acuerdo Que sacó El de La imagen La imagen De otro De repasar De caricaturas Los niños La sacó Logan Que esperamos También Logan Si es peruano Vive ahí En el callao Vivo al sur Donde vivo yo Pero te enojaste No te enojaste No me enojé No me enojé ¿Por qué? No yo no creo que No Logan Que chingas su madre No dije eso El tum tum Fue que diciendo Que no Que pinche Le quitas el mod Son mamadas El pinche Lo da De acuerdo Wey Tipazo Que nos Que nos dibujó Las primeras Cabezas Y en Los simsus Y la madre Hay otro ¿Quién más está? Hay un chingo De gente Yo te mamo el pito Hay un chingo De gente Pero malo Que a veces Muchos me dicen Te veo Pues no comento Pero cuando te mandan Un correo Te dicen cosas Que dices A la verga Que este wey Si sabe Te dicen Cosas que te pasaban En streaming Que tú ni te acuerdas Pero a la hora Que te escriben Te acuerdas Como que Por ahí No escriben Porque Dicen Porque prefiero Escucharlos Y no tengo que Escribirles Para Para que Me den Aquí estoy No No Por ahí Hay un chingo De gente El Kevin También Un suitor mío Que me decía Hace dos años Tres años A ver Dice Yo digo De los top 5 Top 5 de estadios Hasta vehículos De pendejo Me estoy escribiendo No Hace años Me acuerdo Cuando la caposa Sacaba videos Mamones De Cuando salía Un DLC De COD El pendejo Exploraba El mapa ¿Te acuerdas De tus videos Mamones O no Wey Esos videos Eran cabrones ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, aquí está Una florecita Porque a mí me interesaba Mucho el mapa Y hubieran videos Super vistos Sí, está bueno Pero también mamones Tú lo veías Como una pendejada Pero tú también Lo hacías Lo veía también Sí, pero me daba risa Porque tú eras El primero que vi Que hacía esas mamadas Así corriendo Estaba divertido Porque hablabas Bueno, aquí está Esto Está bien cagado Esos videos Creo que Desde que Black Ops Nos sacaba Esas pendejadas Desde el 2 a mitad Ya los dejé de sacar Sí, bueno Vean los videos De Black Ops Que nos sacaba DLC Bueno Explorando el mapa Se llama Recorriendo Recorriendo Ya ves que Sí me acuerdo De tus videos Viejos Yo sé que era mi fan No, sí Estaba chingón En esa época Estaba bien cagado Maldito famo Cuando no era Ser Dios Un malito Cuando el Lux Decía que era su Dios Hay uno que dice Yo te veo al Capón Desde el torneo De Slenderman Yo también estuve Un torneo De Slenderman Que estaba bien Ah, sí Estuvo cabrón Antes de que El Se convirtiera En Keith Frehley No, ahí los tengo Los Slenderman Si quieres Los echamos A la verga Yo no los tengo Yo los tenía En mi computadora Anterior Estaba muy bueno Porque eran Víos que te estresaban Bien cabrón Pero lo mismo Más quedan en vivo Por eso el Lux También está Con el En vivo Val que yo De que ya nos vamos A voler 100% Live streaming Porque esa madre Era 7, 8 Juegos Diferentes De Slenderman Y Y sin pedo Ahí los pasábamos Así Pero en esa época Éramos los que más Streameamos Tú y yo O sea Tú pensaste más En YouTube Yo no streameaba mucho Pero El streaming Siempre fue En otros O sea Yo streameaba En 2011 Yo streameaba En no me acuerdo Qué época Pero agarraba Mi cámara Y la ponía En frente de la tele Mi mamón Esta era mi época Cuando no había Capturadora No No Ay José Lo también es viejo Men Si me acuerdo de ti José Lo acá en Twitch Más que nada No en YouTube Si te Me acuerdo de tu puto ID O sea Ahorita hay muchos IDs que salen En el chat Que si me acuerdo De ustedes De años De años A los viejitos Desde el Pinche Borderlands Y la verde Desde el Borderlands Cuando el teto Se queda dormido O No sé Qué más Los zombies Ey güey Los Cods Los Battlefield 3 Conocer el Battlefield 3 También cuando le dábamos Dicen güey Yo te veo del video Del Lenny Tubis El Lenny Tubis Fue cuando Es la época Donde todos molaban Y el chat De cada poño Dicen No Siempre moló Ay güey Tom para mí Es mi amigo Pero Ya te digo Lo hacemos Por town gameplay He dicho muchas veces No es por town gameplay No Piches Dios Que saca Para bebés Güey Me desespero Clásico video Para bebés Que Pero Vamos La Kiki Pasta No sé qué Güey Chingas A tomar Clásico video Para bebés Y sé que te van a ver Esto Y chingas A tomar Dedícate a hacer videos De los que Si te van a hacer Cabrones Que hacía ese güey Si te andaba miedo La famosa Pero ahorita No Te acuerdo con el cuero Tienes un puto stream De mierda Cuando se puso Un espejo Si güey Anda en el espejo Si a mí me pasa El streaming Por twitter Lo voy a poner Porque se cagan De risa El pendejo Puta creatividad mexicana Ya me cagas No todo el mundo Se la mamó Ese puto Yo decía La gente Si eres con el phantom Es que pinche narido Se me Se pierde El phantom El phantom Es bueno Pero es que el phantom A veces aburre En lo que hace Hola ¿Cómo están? ¿Son los fantasmas? Yo lo veo Yo veo al phantom Pero es que el phantom Leo carnal Es que aburras Lo que dices Y verga Y verga Perdí en algún momento En tu video Divierte Estoy aquí Una imagen ¿Cómo ven? Te ríen ¿No? Phantom Di algo Di verga Pito O lo que sea Vuelvete gracioso Pero ahí El phantom Me saluda A veces Dice ¿Cómo estás? Bien Ahí le hablo También Pásenme la del Cotomotri Para que vean Ese stream Estuvo bien épico A ver Cómo me estuve Cagando de risa No ¿Para qué admitirle Ese pendejo Tiene mucha creatividad Debería usarlo Para otras cosas Ya no para Como le dije hace rato Ya debería crear Dedicarse a un público No tan tóxico Como lo que tiene ahora Para que lo apoyen Los reviews Incluso yo también Era como dice usted Tóxico Yo le bajó un chingo Tú lo sabes Alca Y me ha ido bien Estoy muy relajado Me chupo un huevo Todo Y se nota la buena onda Que ahora pasa O no Jodo A veces No Pero con el Coto Ya Valió Ya ves Porque el Coto Le dice Me dice Cuando usted decime De Ara Que les pido Apóyeme La madre No A los bato Les vale No Biche Cotinho A ver Mandar un tweet O sea Hablando del Coto No No me dijo nada Todavía Está bueno Ese streaming Yo veo Alca Desde Atrapados En las pesadillas De Aerobrine Mapa de Minecraft Ah bueno Como no Ahí está Hay gente que me sigue Cuando me afeité Las cejas También Uff Que culero Te veía Si No Ofecerán 2000 baros ¿Quién no se va a afeitar El Podo 1000 baros Es la verdad Gané eso Gané 2000 dólares Porque me afeitaron Las cejas Y dije Ah la de pedo No salí como Tres semanas Ya después salía Asustando niños Ahí No Perdón Aquí hay una Que cerca Desde FIFA Con el güero En la cara Café Chico Por esto Noble madre Pero gracias De Héctor Leal Sí también Pues Héctor Leal Fue una respuesta Tranquila Digo Estaba equivocado Un actor Una mamada Yo voy a agarrar El pedo con otros Fácil Cuando está excepcionado Por el El sato de la libertad Yo me acuerdo Está excepcional El sato de la libertad Ustedes Los putos Vienen a su sato A chingar A su madre Fácil Yo me acuerdo Cuando jugué Minecraft En tu server Y era la termita Peruana Empezaba Ahí era la termita Peruana Y Cotto puso Hace como Menos de un año El video Donde Yo Yo armaba Mi casa Y mi camioneta Adentro de la casa El Pussy El Pussy Pussy Wagon Pussy Wagon Si yo vi el video Que era en tu server Antiguo Y ahí estaba Y en ese server Yo jugué con ustedes Si me acuerdo Si vi ese video Me dije A la mierda Como ese penejo Puedo haberse metido Este server Wow Yo sigo a Duxa Desde King of the Web Ah se muere Que chido Gracias al Murilo King of the Web El Duxa Fue el rey De web No gané Pero bueno Gané si Pero no el dinero Pero gané No pero más votos No te pudiste haber tenido Si güey Entre todos Fue creo que la La primera Y tal vez única vez Que todos nos unimos No toditos Si güey Y no le ganamos Al hijo de puta Ese pinche chino No mames Fue lo más épico Que pasó en internet ¿Cómo se llama Ese pinche chino? El Sin tu box Sin tu box Esta muerte Ese puto No Yo que Me apetó Porque ese güey Ya no sale Yo no la vi Listo güey A ver voy a buscarlo Veo me a ver A ver A ver Sin tu box Sin tu box No No sale A ver Tiene cuenta De Twitter Tiene cuenta De Twitter A ver What Vamos a buscar Canal Sin tu box Sin tu box A ver Creo que no tiene canal El puto Ya men A ver Espérame Creo que sin A ver En vez de dos Voy a escribir dos Aquí A ver No No sale su canal Men Arroba Sin tu box Ah Aquí está el gameplay Del Kotomot Ya me lo pasaron Pero no No encuentro El video Del sin tu box A ver Que me lo pasé El suta A ver A ver Espérame No lo encuentro Sale Tu box Pero Amazing Oh Este es su canal Amazing Life 24 7 Creo que era su Puto canal ¿Qué traes? Buscando el canal Del sin tu box Pero No No lo veo A ver Me pasé el video Del cotomot Lo que nos hicieron Fue una mamada Si Putos Si Sigue Todavía Sigue Este Streaming Y jugando El vato Que le seguía El sin tu box El Es del millón Y que sé Yo lo sigo Porque es una Verga Que jugando En PC ¿Cómo se llama Este? Ni me acuerdo Por ahí encontré El streaming Del cotomot De battle Mira Míralo Voy a quedar callado Para que lo veas Ni pedo Oye Ya te tengo Agregado aquí ¿Verdad? Así estás Cotomot ¿Sí güey? ¿Dónde me lo mandaste? Sí Cotomotrix ¿Verdad? Y 4 está Ahí estás Verga Tengo 461 solicitudes De amistad A la puta Ahí está el Viche Cotis Es pejo Ahí estás Cotomotrix En online Super Coto Viche Coto Lo que noces aquí ¿Qué pedo? Si te invito a un Apario ¿Me sigues? ¿O qué? ¿Cuál es el desvergue? Puta que legal Acá está La we Papajero Gracias al de Alex Yo soy Valca Desde que hacía Los chupestreams Desde la plataforma Mayor String Es cierto Al Capón ¿No? Sí ¿Te acuerdas De esas épocas Cuando le cerraban El stream Por poner porno? No ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te duele? Piero De talleros Los chupestreams Papá No Esa es época Donde me meten Me meten Pero Así me emputaba Me trabajaba Estoy de cheleado Ya vas a tener Tu cuarto Todo ¿Cómo? Ya ahorita vas a tener Tu cuarto Donde dormir Y todo ¿Qué te emputa? No En esa época Porque no me quedaba con usted Tiene que irme Y lo mejor A la una de la mañana Me iba ¿Se acuerda? Ya vente Zorro Sí Estaba chingón ¿Qué te falta? ¿Qué te falta para irte? Estoy haciendo unas cosas Aquí Una jugadita Si no me sale Ya me largo ¿Cuál jugadita? Papá ¿Qué jugadita? Los papelitos Pikauchi Ganas bien Los papelitos No son nada Sí Gano bien Te viene una cosa Nomás ahorita Pero no lo quiero decir Porque no lo quiero salar Pues Pero si sale chido Y ya No El chiste Mira Si yo saco los papeles Igual me voy A huevo a México O sea Voy a ir los papeles Así es Seguro Por los eventos de acá Nada más Papá Pero entonces Los sacamos Para que vayas No pasa nada Ah Uuuu Quierenme Que esa madre No te Este Nunca te va a limitar Algo Vamos a ver Simplemente Ganas de ver Que en México Tienes tu cuenta Tienes tu negocio El Dux activa SADSB Y se acabó Se lo vas a Estados Unidos ¿Qué onda? Ah es una Dux activa Esta es mi Mi marca Y la madre Voy a Estados Unidos Para hacer un reportaje Para que hables Con la madre Y te van a negar Pasado Ningún problema Vamos a ver Pues Dice Dux al Chile Ni me acuerdo Confío en mi Confío en mi Si confío en ti Cholo Han dicho que no Si confío en ti Pero Déjenme Voy a buscar a mi taquera También Leg Dux activa No No Es puro Leg No Para la Gigi House Si estaría con ellos Un par de meses Pero De ahí me mudaría No podría estar viviendo De room Estoy acostumbrado A tener mi propio departamento La verdad Que No todo es bien sucio Bueno Los dos son bien sucios Y flojos Me di cuenta Los dos Ya vi en los videos Bien cabrón Te imaginas No sé No sé O que uno quiera Coger Y De manera que estoy cogiendo Y al Gorilla Te estoy escuchándome O sea Que pedo No sé Que asco Te estoy cogiendo Ahí con su taquera Al Gorilla Cogiéndose Ahí Alguien Yo estoy como Que Plum 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 No 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 va Leca al cantar Ya veré Si se voy a ir Igual ahí Este Si voy a caer No se preocupen Tranquilos Ustedes Si trans gana Ya Igual me huele Vale Tranquilos Dejen que queme Mi última bala Vete a pagar Calcita Tienes dinero Ya por qué estás De rogar Por los ahorros Y todo eso Pero si Pero cuánto Me van a cobrar De impuestos Soy de México También Por llevar Todo ese dinero No hombre No vas a pagar Nada Corporación Leyva Yo me encargo Que no pagues Nada Tranquilo Que traes Esto Ok Tienes Vete a vivir Con cibre Gente para acá Yo me encargo Ok Tú vas pasando Caosita Tengo que vender Facturas acá Transapón Wey Che mamón Wey Es el gobierno Intel Nuevo anuncio Ni empiecen El check Porque va a empezar A banear A todos Ahora ¿Sabes que estoy tratando De traerme Este pinche peruano Para que vea en México Y usted está caer En el palo Agua Le iba a decir A la verga No Yo que más quisiera Que el Duxa Viviera aquí con nosotros Yo creo que el Duxa Tiene un pinche futuro Bien cabrón Viviendo aquí en México Si No sé Si ustedes piensan Lo contrario Ponlo en el chat Pero yo creo que nadie Tiene esa Esa Situación Soy el peruano que más mola Soy tu peruano favorito Queremos en el Si No fácil No sé Porque ahorita Tengo al Regio Wannabe Al pinche Tuntumba A la verga Para aguantar Al Tuntum El vato ya Regio Y Yo Chinga Su madre Quiero vivir En tu casa Vete 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 Si Ya sé Hay mucha gente Inclusive cuando puse Exagerada Porque cuando yo puse El tweet de que tengo que pensar las cosas Aunque no lo crean Me llegaron mensajes A mi correo Y lo de twitter La gente no Ha sido O sea La neta Y lo que me gustó más Que Que fueron De toda la ciudad De tantos chicos Y grandes O sea Gente Grande Digo Gente ya De nuestro abuelo No Si grande Tuve la foto A la verga No Acá te vamos a apoyar Negro 20 No hay pedo Acá No 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 creas Que Te vamos a dejar Solo Y eso está Chingo Por ejemplo El máximo apoyo que he visto Fue con el Tuntún Que si subió bastante En tanto en Twitch Porque la gente lo está apoyando Y está bien chido Y espero ese mismo apoyo Recibir a mi No voy a ser divo Ni nada No se preocupen No los voy a votar Pero Pues yo si los voy a A querer a todos ustedes Por igual Así que yo confío en su apoyo No se preocupen Pero tiene Que linda No neta Ni te veo ni nada Así que Ya saben Duxerreal is coming Divo Todo peruano en México Es exitoso Como Laura Bozo Buen disurca Ana Por favor Yo soy tu favorito Pecaucita Yo no soy Esos dos Ah si claro Claro que sí No hombre Te quiebro Ya sabes Si no voy Te quiebro Te voy a quedar ahí Para que ver No hombre De fact No tengo más chela Si no te acompañaba ¿Ya no vamos a dormir o qué? Dime tú Tú eres el que está en México Y son las 6 para ti Para mí me da igual Yo estoy en mi hasta ahora Igual ya Dormimos en qué raza La raza dice A ver Vaya seguimos A nuestros hermanos La neta Si hay comerciales Pero choles Para comer Nomás que tener que preparar Para madrear Tuntumia Y al gorila Para que le hagan Puerta dulce No van a querer Que no vayamos Porque está También a la práctica Muchos están Dormidos Con el puto streaming Ahí De fondo ¿Ves? Porque yo no tengo trago No lo puedo comparar A este huevón Ya son las 5 aquí Ni puedo comprar Hasta las 6 de la mañana No pues normalmente Es porque mañana Vas a jugar a Broadward Neta Viernes De Broadward ¿Y por qué no hacemos No no Por qué no hacemos el domingo Que siempre es como Más relax En la tardecita Ah no Yo ya tengo Un pinche maratón De Le digo ¿Cuánto horas? De broma Tengo un maratón De 2 horas El sábado ¿2 horas? 12 No 2 horas Ay no mames ¿2 horas no seas mamón? ¿2 de qué? Güey fue lo que pagaron Maratón de 2 horas El sábado Oh tu mamá Es una mamá Obviamente no Pero el sábado Yo pienso Agarrar a Broadward Agarrar a Zepa Taylor Agarrar al Vincent También Agarrar a American Truck Y la madre Y darle 12 o 2 horas 12 horas Ah ok Te escuchamos 2 horas todos No 12 No 12 Dijiste 2 horas Cholo Dijo 2 horas Gente del chat ¿Sí o no? No pinche borracho Dijiste 2 horas Por eso me quedé Como pendejo What? No Dijo 2 horas Gente del chat Gente del chat Ahí está 2 horas 2 horas Dijiste Por eso me quedé Así como que Qué pedo Te pregunté ¿2 horas? Sí Dijo Ahí está Güey Sí dijiste 2 horas El sábado Son 12 horas Como va Son 12 horas Entonces mañana Gracias al hecho Por la votación Pero para jugar Yo sé que te gusta Yo te acompaño Lo que sea Yo te acompaño ¿Ya qué hora vas a empezar? Con las 4 De 4 a la verga Esa sería mi Sí Hasta que se muera El mundo Bueno pues Habrá que Que apoyarte De alguna manera Ahí vamos a ver Cómo te caemos Claro Ahí vamos a ver Yo ya me retiro ¿Qué estás a dormir ya? Oh Valió pito Lo que pusieron en el chat Se fue Ya no voy No mames Tengo que levantarme Mañana Terminando otra vez ¿A qué hora te vas a levantar? ¿A las 2? Como Dulce No quiere cooperar Con el crossfire Pues me toca No vale Que no lo puedo jugar Este En el server latino ¿Por qué? No me sale error Y todo el rollo Estuve bajando Y todo Y me sale error Error ¿El crossfire En el server latino? Pues me sale en gringo Me sale en gringo Me sale en gringo No más Ya me han dicho Otro que me queda Mi VPN De esa mamá Y digo Puta Pero no sé Cómo hacerlo Y estoy como que Bueno Yo ya hablé Con la gente De crossfire Y dije Que voy a intentar Que voy a A ver cómo Grabo Que sea un gameplay Hay 10 minutos Y ya me he dicho ¿Qué pedo? Tú te crees Para que te paguen Uuuu Bueno Ya haremos razón Que descansen Que descansen todos Bueno Acá nos despedimos también Muchas gracias Gracias a gente Acá cortamos el streaming Esto va a estar en YouTube Si ahora no es la mitad Y saben Aprovechando Los últimos YouTube no No YouTube no YouTube no A ver Paz que todos Paz que todos No Es que las conversas Así molan Molan a la gente Mañana subo la conversa Entre todos La pelea La pelea Ojo Es la pelea A huevo Cuídense Gracias Y gracias por las donaciones A todos Bye Chao Jenga Jenga Sama Ré Gracias por ver el video.